¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! ¡Resident Evil! ¡Stars! Capítulo 4 Llegaron a la ciudad a media tarde, a las 4.50 según el reloj de Carlos, y se dispusieron a descender sobre una zona de aparcamiento vacía. Al parecer, había una serie de instalaciones subterráneas por allí cerca que eran propiedad de Umbrella. Al menos, eso era lo que les habían dicho en la sesión de información. Carlos se puso en fila con el resto de la escuadra, con el rifle de asalto colgado al hombro, se enganchó al cable de descenso y esperó a que Irami abriera la puerta. Delante de Carlos se encontraba a Randy Thomas, uno de los tipos más amistosos de la escuadra. A Randy miró hacia atrás y fingió un gesto de furia a la vez que apuntaba a Carlos con el índice y doblaba el pulgar imitando el percutor de una pistola. Carlos sonrió y se agarró el estómago como si le hubiera dado una bala. Se trataba de una broma estúpida, pero Carlos se sintió un poco más relajado cuando su jefa abrió la puerta y el rugir de los rotores múltiples inundó el compartimiento de carga. Los hombres que estaban delante de Carlos fueron bajando de dos en dos por los cables de descenso anclados al fuselaje del helicóptero. Carlos se acercó a la abertura y entrecerró los ojos para ver dónde estaban aterrizando. El helicóptero lanzaba una sombra alargada bajo el sol del atardecer y vio a los hombres de los demás pelotones ya en el suelo, alineándose por escuadras. Un momento después, le llegó su turno. Se asomó un segundo después de que Randy lo hiciera y la sensación de la bajada casi en caída libre le hizo subir el estómago a la garganta. Un burrón de cielo que pasó a toda velocidad y llegó al suelo. Se desenganchó del cable y se apresuró a acercarse donde se encontraba Irami. Pocos minutos después, todos estaban desplegados en el suelo. Los cuatro helicópteros de transporte viraron casi al unisolo y se dirigieron hacia el oeste. El sonido de los motores se fue apagando mientras el polvo levantado se asentaba de nuevo alrededor de las tropas desplegadas. Carlos se sintió alerta y preparado. Los jefes de escuadra y de pelotón comenzaron a señalar en diferentes direcciones e indicaron las rutas de patrulla que habían sido planeadas antes de que salieran de la oficina central. Por último, cuando los helicópteros eran poco más que manchas en el cielo, pudieron oír de nuevo sin problemas. Y Carlos se sintió sorprendido por el silencio de la zona que los rodeaba. Ni coches, ni ruidos de maquinaria. Y sin embargo, se encontraban en los límites de una ciudad de tamaño respetable. Le resultaba extraño cómo las personas daban por sentado que existían esos ruidos sin prestarles atención hasta que notaban su falta. Mikhail Viktor, el jefe del pelotón D, estafa de pie junto a Irami y a los otros dos jefes de escuadra, Kran y el ruso de aspecto inquietante, mientras los jefes de los pelotones A, B y C daban órdenes. Las escuadras se pusieron en marcha con rapidez y con el mínimo de ruido. El sonido de sus botas parecía demasiado fuerte en aquel silencio de calma móvil. Carlos vio la expresión de intranquilidad en algunas de las caras de los compañeros que pasaron por delante, y sabía que él tenía esa misma expresión. Lo más probable es que todo estuviera tan silencioso porque la gente estaba enferma y en sus casas o escondidas en algún lugar. Pero de todas maneras, aquella sensación era muy inquietante. —¡Escuadra A! —¡A paso ligero! —gritó Irami, e incluso su voz parecía extremadamente apagada. Sin embargo, Carlos se lo sacó de la cabeza en cuanto empezaron a correr detrás de él. Si no le fallaba la memoria, por lo que habían dicho en la reunión de información, todos se dirigían más o menos hacia el oeste, hacia el centro de Raccoon City. Los pelotones se habían desplegado para cubrir un área mayor. La escuadra A cubría una zona de 30 metros a la redonda. Treinta soldados trotando por una zona industrial no muy diferente a la que albergaba su oficina central. Aparcamientos medio abandonados llenos de restos y desechos. Pedazos de tierra llenos de malas hierbas y almacenes rodeando de vallas. Carlos lanzó un bufido incapaz de mantenerse callado. —¡Ugh! —exclamó medio susurrando. Olía como un pedo dentro de una bolsa llena de pescado podrido. Randy bajó un poco el ritmo para colocarse junto a Carlos y correr a su lado. —¿Dijiste algo, hermano? —He dicho que apesta —le contestó Carlos. —¿Hueles eso? —Randy asintió. —Sí, pensé que habías sido tú. —Ja, ja, ja, ja. Me muero de risa, cabrón —replicó Carlos con una sonrisa. —Eso significa, querido amigo en mi tierra. —Randy sonrió de oreja a oreja a su vez. —Randy sonrió de oreja a oreja a su vez. —Sí, seguro que sí. Y seguro que... —Un momento. —Y los de allí atrás. Cállense. Hirami les ordenó que se detuvieran, y alzó una mano para asegurarse de que todos quedarán en silencio. Carlos distinguió el débil sonido de unas botas contra el pavimento. Otra escuadra que avanzaba. Uno o dos edificios al norte de donde estaban ellos. Un instante después, oyó algo más. Gemidos y gruñidos precedente de algún punto por delante de ellos. Les llegaban débilmente al principio, pero fueron tomando fuerza. Sonaba como si hubieran soltado a las calles a todos los pacientes del hospital. Al mismo tiempo, aquel olor desagradable fue acentuándose, empeorando, haciéndose más familiar. —¡Ay, mierda! —susurró Randy. Su rostro palideció, y Carlos supo de forma inmediata que era aquel olor. Lo mismo que lo supo Randy. —¡No puede ser posible! Era el hedor de un cuerpo humano pudriéndose al sol. Era el olor a muerte. Carlos lo conocía muy bien, pero jamás lo había sentido con tanta fuerza, tan abrumador. Michirami, justo delante de ellos, comenzó a bajar la mano lleno de incertidumbre, con una expresión de profunda preocupación en los ojos. Los sonidos inarticulados y angustiosos de las personas enfermas se hicieron más fuertes. Michirami parecía estar a punto de decir algo cuando comenzaron a resonar disparos cerca de ellos, procedentes de una de las otras escuadras, y Carlos pudo oír entre el repiqueteo de las ráfagas otros sonidos. Los gritos. Gritos de sus camaradas. —¡En línea! —gritó Michirami a la vez que levantaba las dos manos hacia el cielo con las palmas hacia arriba, con una voz apenas audible por encima del tablateo de las armas que rasgaban el aire de la tarde. Línea recta, con cinco hombres apuntando en la dirección hacia la que se dirigían y otros cinco hacia el camino por el que habían venido. Carlos apresuró a colocarse en su posición, sintiendo la boca seca pero las palmas húmedas por el sudor. Las ráfagas cortas al norte de donde se encontraban se hicieron más largas, ahogando cualquier otro sonido que se pudiera producir, pero era evidente que el hedor era más fuerte por momentos. Para empeorar la situación, distinguió a lo lejos los ruidos de más disparos con un sonido más débil, pero que dejaba algo claro. Pasase lo que pasase, implicaba a todos los miembros del VCS. Carlos se concentró en el espacio que se abría por delante de ellos. Vigiló con atención la trama de la calle que se extendía hasta el cruce, tres bloques más allá. Un M16 con un cargador de 30 balas no era algo que se pudiera tomar a la ligera, pero tenía miedo, aunque todavía no sabía el por qué. ¿Por qué están disparando todavía en ese lado? ¿Qué es lo que puede aguantar tantas balas? ¿Qué es lo que…? Vio en ese momento el primero. Una figura que avanzaba tambaleándose apareció casi cayendo al salir de detrás de un edificio a dos bloques delante de ellos. Una segunda silueta surgió al otro lado de la calle, seguido de una tercera, de una cuarta, y de repente, en la calle había al menos una docena de personas tambaleantes que avanzaban hacia ellos arrastrando los pies. Parecían borrachos. Dios, ¿qué les pasa? ¿Por qué caminan así? El que había hablado estaba al lado de Carlos. Se llamaba Olson y estaba encarado en la dirección por donde habían venido. Carlos echó un rápido vistazo a su espalda y vio al menos a otras diez personas que se dirigían hacia ellos, surgidas de la nada, y en ese preciso instante se dio cuenta de que los disparos al norte de su posición se habían espaciado hasta casi desaparecer. Las ráfagas intermitentes eran cada vez menos y más cortas. Carlos miró hacia adelante de nuevo, y lo que vio le hizo abrir la boca hasta que le quedó colgando la mandíbula. Ya estaban lo bastante cerca para distinguir sus rasgos, y que sus gritos fueran audibles. Vio que tenían las ropas desgarradas y cubiertas de manchas de sangre, aunque algunos estaban incluso medio desnudos. Que sus caras pálidas también estaban manchadas de sangre, con unos ojos que no veían nada. Que caminaban con los brazos alzados por delante de ellos, como si quisieran agarrar a la línea de soldados que todavía estaban a un bloque de distancia. Y aquellas desfiguraciones. Miembros amputados, grandes trozos de carne y de extensiones de piel arrancadas, partes del cuerpo hinchadas y húmedas por la putrefacción. Carlos había visto ese tipo de películas. Aquellas personas no estaban enfermas. Eran zombies. Los muertos vivientes. Y de momento, lo único que podían hacer era mirar mientras avanzaban a tropincones hacia ellos. No era posible. Y mientras su cerebro se esforzaba por aspectar lo que estaba viendo, recordó lo que Trent le había dicho sobre horas funestas o algo así. ¡Fuego! ¡Fuego! ordenó Irami desde lo que pareció una enorme distancia. Y el repentino tablateo de las armas automáticas a ambos lados, trajo de repente a Carlos de nuevo a la realidad. Apuntó contra el vientre hinchado de un hombre obeso que llevaba puesto unos pantalones de pijama y abrió fuego. Tres ráfagas, nueve disparos al menos, atravesaron la gruesa panza del individuo y abrieron una larga fila de agujeros en su parte baja. Varios chorros de sangre oscura mancharon la cintura de sus pantalones hasta empaparla. El hombre trasabilló, pero no cayó. Incluso pareció más ansioso para alcanzarlos, como si el olor de su propia sangre lo incitara a eso. Unos cuantos zombies habían caído al suelo, pero continuaron arrastrándose hacia ellos sobre los que les quedaba de los estómagos, arañando al asfalto con las uñas en su intento de conseguir ese objetivo de forma obsesiva. Al cerebro. Tengo que darle al cerebro. En las películas el único modo de detenerlos es pegarles un tiro a la cabeza. El más cercano ya estaba a unos seis metros. Era una mujer esbelta que parecía intacta, a excepción del brillo del hueso debajo de su cabello apelmazado. Carlos apuntó a la cabeza y apretó el gatillo, sintiéndose loco de alivio cuando se desplomó en el suelo y se quedó allí inmóvil. A la cabeza. Apunten a la cabeza. Empezó a gritar Carlos, pero Irami también había comenzado a gritar con aullidos, sin palabra, de puro terror, a lo que se unieron casi enseguida los de algunos de los demás soldados cuando la línea empezó a romperse. No puede ser. Los zombies los habían alcanzado por el otro lado. Nikolai y Warbowski eran los únicos miembros de la escuadra B que habían conseguido sobrevivir, y solo porque se habían aprovechado de sus compañeros. Nikolai había empujado a Brett Mattis a los brazos de una de las criaturas cuando ésta estaba a punto de alcanzarlo, y de ese modo consiguió ganar unos segundos preciosos que le permitieron escapar. Había visto a Warbowski dispararle a Lee en la pierna izquierda por el mismo motivo, hiriendo a su camarada para que se quedara atrás y distrajera a los portadores del virus más cercano. Habían logrado llegar juntos hasta la escalera de incendios de un edificio, o dos bloques de distancia de donde habían caído los demás. Oyeron ráfagas y disparos esporádicos mientras subían los peldaños oxidados, pero los gritos roncos de los moribundos fueron desapareciendo, apagados por los quimoteos muertos hambrientos. Nikolai sopesó con cuidado las diferentes opciones disponibles mientras subía por la escalera de incendios. Tal como había previsto, John Warbowski era un superviviente. Era nato, y también era obvio que no tenía ninguna clase de reparo en hacer lo que fuera para continuar siéndolo. Y con lo mal que estaba la situación en Raccoon City, que de hecho era peor de lo que Nikolai le habían hecho creer, no vendría mal tener un individuo como aquel cubriéndole la espalda. Y si rotean, siempre podría utilizarlo como cebo sacrificable para escapar. Nikolai frunció el entrecejo cuando llegaron al tejado, y Warbowski observó los alrededores para saber que se podía ver desde aquellos tres pisos de altura. Por desgracia, lo de la víctima sacrificable también se le podía aplicar a él. Además, Warbowski no era tan idiota tan confiado como lo habían sido Mathis y Lee. Pillarlo por sorpresa iba a ser difícil. —¡Zombies! —murmuró Warbowski mientras empuñaba con más fuerza el rifle automático. Nikolai se quedó de pie a su lado y siguió su mirada hasta donde la escuadra B había presentado batalla por última vez, hasta los cuerpos destrozados que ya hacían esparcidos por el asfalto y las criaturas que continuaban alimentándose. Nikolai no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Habían acabado muertos en pocos minutos. Apenas habían presentado resistencia. —Bueno, señor, ¿cuál es el plan? El sarcasmo era muy obvio, tanto en el tono de voz como en la expresión medio disgustada y medio ensorna de su cara. También era obvio que Warbowski lo había visto empujar a Mathis a los zombies como víctima propiciatoria. Nikolai dejó escapar un suspiro mientras meneaba la cabeza con el M-16 suelto entre las manos. Lo cierto es que no le quedaba otra opción. —No lo sé —dijo en voz baja. Y cuando Warbowski bajó la mirada hasta donde habían comenzado a combatir, Nikolai apretó el gatillo del rifle de asalto. Un trío de las balas atravesó el abdomen de Warbowski y lo arrojó de espaldas contra el reborde de cemento del tejado. Nikolai alzó el arma de forma inmediata y apuntó contra uno de los ojos asombrados de Warbowski. Disparó, mientras el sorprendido soldado lo entendía todo de repente. La súbita compresión de que había cometido al error fatal de bajar la guardia tan solo un instante. Todo acabó en menos de un segundo. Y Nikolai se quedó a solas en el tejado. Se quedó mirando el cuerpo sangrante sin verlo y se preguntó, no por primera vez, por qué no tenía ninguna sensación de culpa cada vez que mataba. Ya había oído hablar del término psicópata y pensaba que lo más probable era que se le pudiera aplicar, aunque no comprendía por qué la gente lo seguía viendo como algo negativo. Supuso que se trataba de aquello de la empatía. La mayoría de la humanidad se comportaba como si la incapacidad para relacionarse fuera algo malo. Pero a mí no me importa nada, y nunca dudo a la honra de hacer lo que tengo que hacer, sin importarme cómo lo perciban los demás. ¿Qué tiene eso que sea tan terrible? Lo cierto es que él era un hombre que sabía cómo controlarse a sí mismo. El truco era la disciplina. En cuanto decidió abandonar su tierra natal, dejó incluso de pensar en ruso al cabo de un año. Cuando se convirtió en un mercenario, se entrenó día y noche con toda clase de armas y puso a prueba sus habilidades en el campo de batalla contra los mejores combatientes. Siempre había vencido, porque no importaba lo feroz que fuese su oponente. Nikolai sabía que no tener ninguna clase de conciencia lo dejaba con las manos libres por completo. Por la misma razón que tener una conciencia representaba una desventaja para sus enemigos, el cadáver de Warbowski no podía darle ninguna respuesta. Nikolai comprobó la hora en el reloj. Aburrido ya de aquellas disquisiciones tarde, todavía le quedaba muchas cosas por hacer antes de macharse de Raccoon City, con todo lo que necesitaba. En primer lugar, tenía que recorrer un ordenador portátil y acceder a los archivos que había creado la noche anterior, llenos de mapas y hombres. También de nombres. Se suponía que tenía que haber unos esperándolos en el edificio de la comisaría de la ciudad, aunque tendría que tener mucho cuidado en aquella zona, ya que, sin duda, los dos rastreadores Tirano o Tyrant se encontrarían por allí. Uno de ellos había sido programado para buscar una muestra química, y Nikolai sabía que existía un laboratorio de Umbrella no muy lejos del edificio. La otra unidad, la creación más avanzada en el sentido tecnológico, tenía la misión de localizar y eliminar a los miembros renegados de los Stars. Suponiendo que algunos, bueno, aún se encontraran todavía en Raccoon City, y la oficina central de los Stars de la ciudad se encontraba precisamente en el edificio de la comisaría. No correría ningún peligro siempre que se mantuviera fuera de su camino, pero odiaría entrometerse entre cualquier espécimen de la serie Tyrant, y su objetivo si solo la mitad de lo que le contaban sobre ellos era verdad. Umbrella estaba aprovechando al máximo la situación de Raccoon City, tomando medidas proactivas. Es decir, utilizando los nuevos modelos de Tyrants si eso eran exactamente la clase de preguntas que tenían que hacerse. Además de las, bueno, encaminadas a recoger datos, Nikolai adquirió su eficacia y su eficiencia. Oyó una nueva ráfaga de disparos y apartó el cuerpo del borde del tejado en un acto reflejo, pero se asomó lo suficiente para ver a dos soldados pasar corriendo un momento después. Uno de ellos estaba herido. Mostraba una mancha roja bastante visible, un poco más arriba de su tubillo derecho, y tenía que apoyarse en su camarada para seguir avanzando. Nikolai no reconoció al herido, pero sí a su compañero. Era el hispano que lo había estado observando en el helicóptero. Sonrió mientras los dos pasaban trastrabillando por delante del edificio hasta desaparecer de su vista. Puede que unos cuantos soldados hubiesen sobrevivido, por supuesto, pero lo más probable era que sufrieran el mismo destino que aquel herido, al que sin duda había mordido uno de los infectados. O el destino que casi se curro la esperra al hispano. Me pregunto qué hará cuando su camarada comience a ponerse enfermo, cuando comience a cambiar. Lo más probable era que intentaría salvarlo, en alguna clase de tributo patético al honor. Sería su final. Lo cierto es que todos podían darse por muertos. Nikolai, sorprendido por los predecibles que llegaban a ser, menió a la cabeza y se agachó para quitarle la munición al cadáver de Warbrowski. Capítulo 5 A Jill le pareció distinguir el sonido de un tiroteo mientras se dirigía al bar de Jack. Se detuvo un momento en el callejón que llevaba la puerta trasera del bar, con la cabeza inclinada hacia un lado. Le parecieron disparos de armas automáticas, pero sonaban demasiado lejanos para estar segura. De todas maneras, se animó un poco al pensar que quizá no estaba luchando sola, que quizá llegaría ayuda en poco tiempo. Sí, claro. Un centenar de buenos muchachos provistos de lanzagranadas, vacunas, una lata de bebida energética y un filete de ternera con mi nombre puesto. Todos son atractivos, heterosexuales y solteros, además de tener estudios universitarios y unos dientes perfectos. ¿Qué tal si nos enfocamos en la realidad, quieres? Se dijo en voz baja. Se sintió aliviada al notar que la voz sonaba bastante normal, incluso en el silencio oscuro y húmedo del callejón trasero. Se había sentido bastante mal en el almacén, incluso después de encontrar el termo con café todavía tibio en la oficina de la zona superior. La idea de cruzar la ciudad muerta una vez, bueno, y más sola, es lo único que tengo que hacer, se dijo con firmeza. Así que vamos a hacerlo ahora. Como a su querido y encarcelado padre le gustaría decir, desear que las cosas fueran de otro modo no las cambia. Vio unos cuantos pasos delante y se detuvo de nuevo cuando llegó a unos dos metros de un callejón que dividía. A su derecha, había una serie de calles y callejones que llevaban de vuelta al centro de la ciudad. A la izquierda, después de atravesar un pequeño patio, un callejón recto que la llevaría directamente al bar, eso suponiendo que conocía esa zona tan bien como creía conocerla. Jill se acercó a la encrucijada moviéndose de aquella forma tan silenciosa que sabía con la espalda pegada a la pared que daba al sur. Todo estaba lo bastante tranquilo para arriesgarse a echar un vistazo rápido por el callejón que se abría a la derecha, pero con el arma por delante. Todo despejado. Cambió de posición y cruzó el hueco caminando al lado para mirar en la dirección que quería tomar. Entonces, lo oyó. El suave quejido gemebundo de un infectado. Un hombre medio oculto en las sombras a unos cuatro metros de distancia. Jill apuntó a la zona más oscura de la sombra y esperó con tristeza que se pusiera a la vista mientras se recordaba a sí misma que aquello no era humano. Ya no lo era. Lo sabía. Lo había sabido después de ver lo que había ocurrido en la mansión de Spencer. Pero procuraba no reprimir los sentimientos de pene y de tristeza que le afligían cada vez que tenía que acabar con uno de ellos. Tener que decirse a cada zombie estaba más allá de cualquier esperanza de salvación le permitía sentir compasión por ellos. Incluso la figura medio descompuesta que arrastraba los pies hacia ella había sido una persona. No podía permitirse el lujo de ponerse emotiva. Pero si alguna vez se olvidaba de que todos ellos eran víctimas más que monstruos, perdería una parte esencial de su propia humanidad. Un único disparo en la sien derecha y el zombie se derrumbó sobre un charco de sus propios fluidos apestosos. Ya estaba bastante descompuesto. Tenía los ojos cubiertos de una leve película blanca y la carne de color gris verdoso ya se estaba desprendiendo de los huesos. Jill tuvo que respirar a través de la boca cuando pasó por encima de él procurando con cuidado ni siquiera rozarlo con las botas. Dio otro paso y tuvo el patio a la vista. Y lo que vio fueron otros dos zombies. Pero también un repentino y confuso movimiento que desapareció en el callejón que llevaba al bar. Era demasiado veloz para tratarse de uno de los portadores del virus. Jill apenas tuvo tiempo de distinguir unos pantalones de camuflaje y una bota de combate de color negro. Pero fue suficiente para confirmar la esperanza que había tenido. Era una persona. Era una persona viva. Jill acabó con rapidez con los dos portadores del virus desde la parte superior de la escalera que daba al patio mientras el corazón le palpitaba con fuerza por la esperanza que sentía. Ropa de camuflaje. Él o ella era un militar. Quizá alguien enviado en una misión de reconocimiento. Después de todo, quizá su fantasía no era tan irreal. Se apresuró a dejar atrás a las criaturas tiradas en el suelo y echó a correr en cuanto entró a los callejones. Luego, siguió unos diez metros de pared de ladrillo y llegó a la puerta trasera. Jill inspiró profundamente y abrió la puerta con lentitud y cuidado. No quería sorprender a nadie que pudiera estar empuñando un arma. Y vio a un zombie que cruzaba el suelo de baldosas del pequeño bar sin dejar de gemir, hambriento, mientras alargaba los brazos hacia un hombre con una camiseta oscura que estaba apuntando con el que parecía ser una pistola de pequeño calibre a la criatura que se le aproximaba. Abrió fuego. Jill lo imitó enseguida y logró con dos disparos lo que él fue incapaz de conseguir con cinco. El infectado cayó de rodillas y con un gemido final desesperado, se desplomó en el suelo como gelatina. Jill no pudo discernir si era una mujer o un hombre, pero en ese momento le importaba una mierda. Centró su atención en el soldado con un saludo en los labios. Y de repente, se dio cuenta de que se trataba de Brad Beakers, el piloto del equipo alfa del grupo de STARS. Desmantelados. Brad, a quien había apodado Beakers el gallina, se había abandonado a todo el equipo en la mansión Spencer cuando tuvo demasiado miedo para quedarse. Que se había marchado de forma discreta de la ciudad cuando se enteró de que Umbrella conocía sus nombres. Era un buen piloto y un genio con los ordenadores. Pero a la hora de la verdad, Brad Beakers era un cobarde de primera clase. Y a pesar de eso, me alegro de verlo. Brad, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien? Se esforzó al máximo por no preguntarle cómo había logrado sobrevivir, aunque era algo que le intrigaba. Sobre todo porque solo parecía estar armado con una pequeña semiautomática de calibre .32 y que había sido el peor tirador con diferencia de todos los STARS. Tampoco es que ofreciera un aspecto muy tranquilizador. Tenía la camiseta llena de manchas de sangre seca y sus ojos mostraban una expresión algo enloquecida, abiertos de par en par y sin dejar de girar por el pánico. Jill, no sabía que estuvieras viva, viva todavía. Si estaba contento por verla, lo ocultaba bastante bien y no había contestado a su pregunta. Sí, bueno, podría decir lo mismo. Contestó procurando no sonar demasiado acusadora. Quizás Brad podría proporcionar la información útil. ¿Cuándo regresaste? ¿Sabes algo sobre lo que está pasando fuera de la ciudad? Fue como si cada palabra que le dijo no hiciera más que aumentar su miedo. La postura de su cuerpo indicaba su tensión, su nerviosismo, y le temblaban las extremidades. Abrió la boca para contestar pero no dijo nada. Brad, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Preguntó, pero él ya estaba retrocediendo hacia la puerta delantera del bar meniendo la cabeza de un lado a otro. Viene por nosotros, dijo con un susurro. Por los stars, las policías, los policías están muertos, no pueden hacer nada para impedirlo, lo mismo que no pudieron impedir todo esto. Brad señaló con una mano temblorosa a la criatura ensangretada que se encontraba tumbada en el suelo. Ya lo verás. Estaba al borde de la histeria. Tenía el cabello castaño empapado de sudor y la mandíbula apretada por la tensión. Jill se acercó hacia él, sin saber qué hacer. Su miedo era contagioso. ¿Qué es lo que viene, Brad? Ya lo verás. En cuanto acabó de decirlo, Brad abrió la puerta de forma súbita y salió, cegado por el pánico, torpezando con torpeza al salir a la calle, y empezó a correr sin mirar atrás. Jill dio un paso hacia la puerta que se encerraba, pero se detuvo. De repente, se le ocurrió que habían cosas peores que estar sola. Sin duda sería mala idea intentar encargarse y cuidar de alguien al mismo tiempo que se esforzaba por salir con vida de Raccoon City. Sobre todo, si se trataba de un hombre histérico con un largo historial de cobardía y que estaba demasiado aterrorizado para ser razonable. Sin embargo, se estremeció al pensar en lo que se le había dicho. ¿Qué era lo que venía? ¿Y por qué de forma específica por los stars? Parece estar convencido de que lo voy a descubrir. Jill inquieta y nerviosa, le deseó mentalmente suerte, y se giró hacia la pulida barra del bar, con la esperanza de que la vieja Remington siguiera guardada debajo de la caja registradora, y preguntándose qué demonios estaba haciendo Beakers el gallina en Raccoon City. ¿Y qué era exactamente lo que lo tenía tan aterrorizado? Mitch y Rami estaban muertos. También lo estaban Sean, Olson, Ted, Jokukun, Waller y Tommy. Además de los dos niños nuevos, de los que Carlos apenas podía recordar gran cosa, excepto que uno siempre se estaba crujiendo los nudillos, y el otro tenía la cara cubierta de pecas. Ya deja de pensar en eso. Nada de eso importa ya. Solo importa salir de aquí con vida. Los gemidos habían quedado lo bastante atrás como para que Carlos considerara que podían detenerse durante un minuto después de lo que había aparecido una eternidad. La cojera de Randy parecía empeorar con cada paso que daba, y Carlos necesitaba de un modo desesperado recuperar el aliento. Pensar un poco sobre cómo habían muerto, sobre la mujer que mordió a la garganta de Olson y la sangre que le corría por la barbilla, y el modo en que Waller había comenzado a reírse a carcajadas, agudas y enloquecidas, antes de arrojar a un lado el arma y dejar que lo agarraran y lo devoraran. Mientras le llegaba la voz de alguien que gritaba una oración en un cielo inmisericorde. ¡Chapa! Se apoyaron en la pared de una tienda de aparatos eléctricos, una zona vallada de reciclaje con una sola entrada y una visión clara de la calle. No se oía ningún sonido excepto el canto lejano de los pájaros que les llegaba en aquel atardecer fresco que olía levemente apudrido. Randy se había caído de espaldas hasta quedarse sentado en el suelo, y se había quitado la bota derecha para mirarse la herida. La parte baja de su pantalón estaba empapado de sangre húmeda, lo mismo que el cuello de su camisa. Y Randy y él habían sido los únicos que lograron escapar, y eso por solamente un pelo. Tan poco tiempo después ya le parecía una especie de sueño imposible. Los demás miembros de la escuadra habían caído, y todavía quedaban al menos seis zombies caníbales que los perseguían a él y a Randy. Carlos había disparado una y otra vez. El olor a pólvora quemada y a sangre recién derramada se había mezclado con el de la pobredumbre, y todo ello junto a la adrenalina bombeada por la sensación de error. Lo había mareado. Se sintió tan desorientado que ni vio caer a Randy ni se dio cuenta hasta que oyó el sonido del cráneo de su camarada chocar contra el asfalto, incluso por encima de los gritos de los muertos. Uno de los zombies había acercado a las rastras, había agarrado a Randy y lo había mordido a través del cuero de la bota. Carlos le asesó un tremendo culatazo con su arma y le partió el cuello. Su mente no le había dejado de gritar de forma inútil que aquello se estaba comiendo el tobillo de Randy. Levantó con un brazo a su camarada, con una fuerza que no sabía que tenía, y habían echado a correr. Carlos arrastraba a su compañero herido para alejarlo del lugar de la matanza mientras pensaba de forma incoherente y desorientada, y a su propia manera, de un mundo tan terrorífico como lo que había sucedido. Había estado loco durante unos cuantos minutos, incapaz de comprender lo que había ocurrido, lo que todavía estaba ocurriendo. —¡Dios mío! Carlos bajó la vista al oír hablar a Randy, y se sintió un poco alarmado a notar que lo que hacía con un poco de dificultad era lo mismo que él hacía en esos momentos, simplemente hablar. Vio los bordes irregulares del profundo mordisco que tenía unos 5 centímetros por encima del tobillo. La sangre seguía manando espesa, y el interior de la bota de Randy estaba encharcado con ella. —¡Me mordió! ¡El muy cabrón me atravesó la bota! ¡Pero estaba muerto! ¡Carlos! ¡Todos estaban muertos! ¿Verdad que estaban muertos? Randy levantó la vista, y lo miró con los ojos endurbiados por el dolor y por algo más, algo que ninguno de los dos se podía permitir en ese momento. Confusión. Una confusión tan grande que Randy apenas podía enfocar la vista. Quizás se trataba de una conmoción. Fuera lo que fuera, Randy necesitaba un hospital. Carlos se puso de conclillas a su lado, y sintió que el corazón se le encogía mientras arrancaba un trozo del cuello de la camisa de su compañero, y lo doblaba para formar una venda de compresión. —Estamos jodidos. No quedan policías por aquí, ni médicos de urgencias. Esta ciudad se muere o ya está muerta. Si queremos encontrar ayuda, vamos a tener que buscarla nosotros mismos, y él no está en condiciones de luchar. —Escucha, hermano. Esto te va a doler un poco, pero tenemos que impedir que la bota se siga llenando de sangre —dijo Carlos, procurando hablar con un tono de voz tranquilo mientras apretaba el trozo de tela doblaba contra el tobillo sangrante de Randy. No tenía sentido atemorizarlo, sobre todo si estaba tan reventado y aturdido como Carlos creía. —Sujétalo con fuerza. ¿Entendido? Randy apretó los dientes y todo su cuerpo se estremeció de arriba a abajo, pero hizo lo que Carlos le pedía, y mantuvo apretado aquel vendaje improvisado. Cuando Randy se inclinó hacia adelante para hacerlo, Carlos observó con atención su nuca y se le escapó un gesto de dolor involuntario cuando vio la piel y la carne levantadas, ensangrentadas justo debajo de sus rizos de cabello negro. Al menos, parecía que ya no estaba sangrando. —Carlos, tenemos que largarnos de aquí. Vámonos a casa, ¿está bien? Me quiero ir a casa. Pronto, contestó Carlos con voz suave. Vamos a quedarnos sentados aquí otro minuto. Vamos a descansar, y luego nos vamos. Pensó en todos los coches destrozados con los que se habían cruzado, los montones de muebles rotos de madera y de ladrillos que se habían encontrado en las calles formado barricadas improvisadas. Aunque suponiendo que todavía tuvieran la suerte de encontrar un coche con las llaves puestas, casi todas las calles estaban intransitables. Carlos no tenía licencia de piloto, pero había pilotado un helicóptero unas cuantas veces, lo que estaba muy bien si llegaban a un aeropuerto. Pero no lograremos salir de aquí a pie. Incluso si Randy no estuviera herido, todo el VCS... Todo el VCS ha quedado eliminado, o casi. Tiene que haber cientos, incluso miles de esos malditos inútiles allá afuera. Si pudiera encontrar a otros supervivientes de agruparse, pero buscar a alguien en aquella pesadilla no sería más que otra pesadilla de por sí. Pensó por un momento en el restaurante de Trent, pero dejó la idea a un lado. A la mierda con toda esa locura. Tenían que salir de la ciudad, e iban a necesitar ayuda para hacerlo. Los jefes de escuadra eran los únicos que conocían el plan de retirada y recogida, o que tenían radios, y Carlos no pensaba de ningún modo regresar. Pero tengo que hacerlo, ¿no? Cerró los ojos un momento al darse cuenta de que había pasado por alto algo muy obvio. Que ese estaba más afectado de lo que pensaba. Seguro que había más de una radio en aquella ciudad. Tan solo tenía que encontrarla. Enviaría una llamada a los transportes, no mierda, cualquiera que estuviera a la escucha. Y esperaría a que apareciera alguien para llevárselos. No me siento muy bien. Dijo Randy tan bajo que Carlos casi no lo oyó. Farfullaba las palabras con menor claridad todavía. Me pica. Me pica. Carlos le apretó con suavidad el hombro y sintió como el calor de la piel enfebrecida de Randy. Traspasaba el tejido de la camisa y de la camiseta. No te preocupes, hermano. Vas a ponerte bien. Tú aguanta. Vamos a salir de aquí. Sonó lleno de confianza. Carlos solo deseó estar tan convencido como sonaba. Capítulo 6 A Ted Martin, un hombre delgado en los últimos años de la treintena, le habían disparado varias veces en la cabeza. Nikolai no estaba seguro de si lo habían asesinado o si habían acabado con él después de quedar infectado por el virus. Tampoco es que le importara. Lo que le importaba de verdad era que Martin, un agente cuyo cargo oficial era enlace personal y político con el jefe de policía, le habían ahorrado a Nikolai el tiempo y el esfuerzo que hubiera tenido que dedicar para localizarlo. R es muy amable, dijo Nikolai sonriéndole al perro guardián, completamente muerto. También había tenido la amabilidad de morir cerca de donde se suponía que debía estar, en la oficina de reuniones de los detectives, situada en el ala oriental del edificio de policía. Un comienzo excelente para mi plan. Si todos los demás son tan fáciles como este, va a ser una noche muy corta. Nikolai pasó por encima del cuerpo y se agachó al lado de la caja fuerte anclada en el suelo. Tecleó con rapidez el sencillo código de cuatro cifras que le había dado su contacto de umbrella. 22-36. La puerta de acero se abrió y dejó a la vista unos cuantos papeles. Uno pareció un plano de la comisaría. Una caja de cartuchos para escopeta y lo que sin duda sería el objeto más útil para Nikolai hasta que se marchara de Raccoon City, un modder portátil con la última tecnología, diseñado para que pareciera un trasto inútil pero que en realidad era el más avanzado de todo el mercado. Sacó sonriente su ordenador portátil y lo colocó sobre una mesa mientras la puerta de la caja fuerte se cerraba a su espalda. El trayecto hasta la comisaría había sido bastante tranquilo, a excepción de siete infectados que habían tenido que eliminar a quemarropa para evitar demasiado ruido. Era tan fácil acabar con ellos, siempre que se estuviese atento a los alrededores que daba vergüenza. Todavía no se había tropezado con ninguna de las mascotas de umbrella, el único desafío que realmente esperaba tener. Había uno al que habían bautizado como chupa cerebros, con el que se deseaba mucho encontrarse. Un bicho que se arrastraba sobre patas múltiples provistas de garras asesinas. Pero cada cosa es su tiempo. Lo que ahora mismo necesito es esa información. Ya había memorizado los nombres y las caras de sus víctimas, y tenía una idea aproximada de dónde se suponía que cada uno de ellos debía establecer contacto, aunque no cuando exactamente. Todos los perros guardianes tenían programas de reuniones distintos, sujetos a cambios pero bastante ajustados. Martin, por ejemplo, debía contactar a Umbrella desde un ordenador de la comisaría a las 17.50, es decir, unos 20 minutos más tarde a partir de aquel momento. Su último informe debió de ser poco después del mediodía. Vamos a ver si lo logró, agente Martin. Dijo Nikolai mientras tecleaba los códigos que había conseguido para acceder a los informes actualizados de la situación de Campo de Umbrella. Martin, Martin, aquí estás. El policía había faltado a sus dos últimas citas, lo que indicaba que llevaba muerto o incapacitado desde hacía nueve horas. Allí no había ninguna información que se pudiera recoger. Nikolai le echó con cuidado los informes sobre los otros perros guardianes y se quedó encantado con lo que vio. De los otros ocho que quedaban aparte de Martin, tres de los de ellos habían faltado a las citas para pasar a sus últimos informes. Se trataba de uno de los científicos, un trabajador de Umbrella y la mujer que trabajaba para el departamento del agua de ayuntamiento, suponiendo que estuvieran muertos y Nikolai estaba dispuesto a apostar que así era. Eso solo dejaba cinco con vida. Dos combatientes, dos científicos y el otro tipo de Umbrella. Nikolai frunció el entrecejo mientras estudiaba los puntos de contacto destinados para cada uno de ellos. La científica Janice Thomelson debía encontrarse con las instalaciones de laboratorio subterráneo y el otro científico en el hospital que se alzaba cerca del parque municipal. El trabajador de Umbrella debía informar desde una planta de tratamiento de aguas residuales presuntamente abandonada que estaba en las afueras de la ciudad y que no era más que una tapadera para ocultar su uso como terreno de pruebas químicas de Umbrella. Nikolai no prevenía ninguna clase de problemas para encontrarlos, pero los dos soldados del grupo de perros guardianes habían desaparecido del mapa. ¿Dónde estarán estos tipos? Dijo en posalta Nikolai con aire ausente mientras pulsaba las teclas y su frustración iba en aumento. En su última hora de encuentro, la noche anterior, ambos debían contactar desde la torre del reloj de la iglesia de Saint Michael. Mierda. Allí estaban. Los nombres de ambos aparecieron al lado del suyo propio, y los dos habían sido transferidos a la clasificación de móviles, lo mismo que él. Informarían desde los ordenadores portátiles proporcionados por Umbrella o desde donde creyeran más convenientes, y solo tenían que informar una vez al día, lo que significaba que podían estar en cualquier lugar de Raccoon City y en cualquiera. Una sensación de furia recorrió todo su cuerpo y le hizo perder la cabeza. Sin ni siquiera pensárselo, Nikolai cruzó la oficina a grandes zancadas y empezó a propinarle patadas al cadáver de Martin con todas sus fuerzas, una, dos veces, descargando toda su rabia, sintiendo una satisfacción tremenda al oír los sonidos húmedos que provocaba su bota y el crujido de las costillas al romperse. Al ver los movimientos espamódicos del cuerpo, y un momento después, ya se había acabado. Volvía a recuperar el control. Seguía sintiéndose frustrado, pero bajo control. Lanzó un bufido y regresó a la mesa, dispuesto a revisar sus planes. Solo iba a tardar un poco más en encontrarlos, solo eso. No era el fin del mundo, y quizá incluso no acudirían a sus citas y morirían de forma conveniente como Martin y los otros tres. Era una posibilidad, pero no podía contar con ella. Con lo que sí podía contar era con su propia perversidad, perseverancia y habilidad. Umbrula no enviaría los transportes para recogerlos hasta dentro de una semana, el tiempo máximo durante el cual creían que podrían mantener todo aquel desastre en secreto, a menos que los perros guardianes informaran que ya disponían de los resultados completos, lo que era bastante improbable. Nikolai estaba seguro de que con seis días para encontrar a cinco personas, él sería el único al que tendrían que recoger. Ni siquiera necesitaré los seis días, dijo Nikolai con un gesto de asentamiento al cadáver desparramado de Martin. Tres días. Estoy seguro de que lo haré en tres días. Una vez dicho aquello, Nikolai se inclinó hacia adelante y comenzó a descargarse los mapas que iba a necesitar. Estaba contento de nuevo. Jill no había podido encontrar cartuchos para la escopeta de calibre 12, pero se la llevó de todas maneras. Sabía que la munición de la pistola no duraría para siempre. Sin duda, sería un garrote bastante bueno y siempre podría encontrar cartuchos más adelante. Estaba a punto de intentar subir por una de las barricadas situadas al oeste para poder cruzarla cuando vio algo que la hizo cambiar de opinión. Algo que había deseado con todas sus fuerzas no ver de nuevo. Un cazador como los que había en la mansión, en los túneles. Estaba de pie, inmóvil, en la salida de incendios de una tienda de moda. Cuando lo vio pasar por la calle por delante de una furgoneta que bloqueaba el callejón al que daba la salida de incendios, el engendro no la vio. Jill observó cómo pasaba el trote y se perdía de vista. Era algo diferente de lo que había visto con anterioridad, pero se les parecía bastante. El mismo cuerpo fcrágil, grágil, maligno, el color verde pardusco. Contuvo el aliento, con el estómago hecho un nudo, mientras recordaba. Se veía tan inclinado que sus brazos increíblemente largos casi tocaban el suelo de piedra del túnel, y tanto las manos como los pies acababan en unas garras de aspecto muy afilados. Sus ojos pequeños y de un color claro luminoso, sobresalían en su liso cráneo de reptil, y el eco de su tremendo chillido agudo resonó por el subsuelo, envuelto en sombras justo antes de que se lanzara por ella. Había logrado matar a aquella criatura, pero le habían hecho falta 15 balas de 9 milímetros, todas las del cargador. Barry le dijo más tarde que había oído que aquellos los llamaban Hunters, una de las armas biológicas de Umbrella. Habían encontrado otros tipos de criaturas en la masión, perros feroces sin piel, una especie de planta carnívora gigantesca que Chris y Rebecca habían logrado destruir, arañas del tamaño de ovejas, y los héroes oscuros y mutantes con garras afiladas como cuchillas en vez de manos que se quedaban colgando del techo del cuarto de generadores y se movían como monos cubiertos de espinas. Y el Tyrant, en cierto modo era el peor, porque se podía ver que antes había sido humano, antes de que le practicaran las operaciones quirúrgicas, antes de que lo transformaran con experimentos genéticos de lo que involucrase en el virus T. De modo que el virus T no era lo único que andaba suelto por Raccoon City. Por muy espantosa que fuera la idea, no era precisamente sorprendente. Umbrella había estado utilizando sustancias muy peligrosas, había criado a vástagos asesinos y de pesadilla como si fueran una especie de dios aberrante, y todo ello sin prepararse para las consecuencias inevitables. Algunas veces, las pesadillas no desaparecían sin más. A menos, a menos que lo hicieran a propósito. No, si hubiesen planeado destruir Raccoon City y habrían evacuado a su propio personal o no. Fue una pregunta que la obsesionó en el camino a la comisaría de la ciudad. Beryl Hunter la había hecho decidir sobre lo siguiente que tenía que hacer. Tenía que conseguir como si fueran las municiones, y sabía que la encontraría en las oficinas de los stores, en el armario blindado de las armas. Seguro que había cajas de balas 9mm, probablemente alguna de sus cartuchos de escopeta, y con un poco de suerte, algunos de los revólveres antiguos de Beryl. Al menos, la comisaría no estaba demasiado lejos. Se mantuvo pegada en las sombras crecientes provocadas por el atardecer, y esquivó sin problemas a los pocos zombies con los que se encontró. Muchos de ellos estaban demasiado podridos para avanzar más que con pasos lentos. Una de las puertas de acceso por las que tenía que pasar para llegar al edificio estaba cubierta de un lado a otro por cuerdas anudadas. Los nudos estaban empapados con gasolina. Se reprendió sin palabras por olvidarse de llevar un cuchillo encima. Por suerte, había cogido un mechero del bar de Jack, aunque se quedó preocupada con la posibilidad de que el humo delatara su posición. Hasta que atravesó la puerta y vio la pila de restos ardientes que se levantaba un poco más adelante, justo enfrente de las oficinas de venta de Umbrella. Supuso que se trataba de resultados de los disturbios. Pensó en detenerse a apagar las llamas, pero no parecía haber peligro de que el incendio se propagara por la avenida de cemento y ladrillo. Allí estaba, a las puertas del patio delantero de la comisaría. Los disturbios habían sido bastante graves en aquel punto. Todo el lugar estaba repleto de coches destrozados, de barricadas rotas y de conos de color naranja de señalización, aunque no habían cuerpos entre los escombros. Una boca de incendios lanzaba un chorro de agua asiseante al aire. El sonido del agua al caer al suelo habría sido agradable en otras circunstancias. En un día caluroso de verano con niños jugando y riendo a su alrededor. Saber que ningún bombero o empleado municipal llegaría para arreglar la boca de riego le encogió el estómago. Y pensar en los niños. Era demasiado. Bloqueó aquellos pensamientos decidida a no pensar en aquellas cosas que podía solucionar o evitar. Ya tenía bastante de lo que preocuparse. Por ejemplo, conseguir suministros. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Una invitación por escrito? Jill inspiró profundamente y empujó las puertas. Hizo un gesto cuando se abrieron con un sonido chirriante de metal oxidado. Un rápido vistazo le indicó que el pequeño patio rodeado de vallas se encontraba despejado. Bajó el arma aliviada y cerró con cuidado antes de dirigirse hacia las pesadas puertas de madera del edificio de la policía. En las calles habían muerto un montón de policías, lo que le ponía las cosas más fáciles. Por muy terrible que fuese aquello, no tendría que enfrentarse a muchos infectados cuando entrara. Las puertas abrieron de par en par a su espalda. Jill se giró en redondo y casi le pegó un tiro a la figura que se había entrado a la carrera en el patio antes de darse cuenta de quién se trataba. ¡Brat! El antiguo piloto avanzó trastrabillando hacia ella y Jill se percató de que estaba herido de gravedad. Se agarraba el costado derecho con una mano y la sangre le goteaba entre los dedos. Su rostro estaba convulso por una expresión provocada por el terror más puro mientras alargaba la otra mano jatiante. ¡Jio! ¡Jio! Se encaminó hacia él y tan concentrada estaba en su antiguo compañero que cuando éste desapareció de repente no comprendió lo que había ocurrido. Una pared de negrura se interpuso entre los dos. Una negrura que emitía un aullido profundo y rugiente lleno de furia y que se dirigió hacia Brad haciendo estremecer el suelo con cada paso gigantesco que daba. ¡Stars! Pronunció con toda claridad, aunque la palabra casi quedó oculta por el bramido intermitente parecido al de un animal. Jill supo que era sin necesidad de verle la cara. Lo conocía también como sus propios sueños. Un tyrant. Brad retrocedió a trompicones, meniando la cabeza como si pretendiese enejar a la criatura que se le aproximaba. Trastabilló en semicírculos hasta que se detuvo cuando chocó la espalda contra una pared de ladrillos. Jill pudo ver a aquel ser en la fracción de segundos que tardó en alcanzar a Brad. El tiempo pareció detenerse en ese instante concreto y le permitió verlo de verdad, ver que no era un tyrant de su pesadilla, pero que no era menos horrible por eso. De hecho, era mucho peor. Medí entre 2 metros 20 y 2 metros 40, una silueta humanoide de unos hombros anchos hasta lo increíble. Sus brazos eran más largos de los que debían ser. Tan solo las manos y la cabeza eran visibles. El resto de aquel cuerpo de extrañas proporciones estaba cubierto con un tejido negro, excepto lo que parecía ser unos tentáculos, unos tremendos cordones de carne que palpitaban de forma leve y que llevaban ocultos solo en parte bajo del cuello de la ropa. No se veía de qué parte de su cuerpo salían. La piel sin pelo tenía el color y la textura del tejido de una cicatriz mal curada, y el rostro tenía un aspecto tal que parecía que quien se había encargado de crear a la criatura no le importaba lo más mínimo la apariencia de la cara y le hubiese colocado simplemente un saco de cuero desgarrado sobre el cráneo. Las aberturas irregulares que eran los ojos estaban demasiado bajos y permanecían separadas por una línea irregular de grapas quirúrgicas. Apenas tenía formada la nariz, pero el rasgo más dominante era su boca, o más bien la falta de ella. La parte inferior de su cara no era más que dientes gigantescos y cuadrados sin labios resaltando contra las encías de color rojo oscuro. El tiempo se puso de nuevo en marcha cuando el monstruo alargó el brazo y cubrió toda la cara de Brad con una sola mano sin dejar de huyar mientras el piloto intentaba decir algo entre jadeos lastimosos y ahogados que llegaban desde debajo de aquella enorme palma, y un momento después se oyó un sonido desagradable, húmedo y carne. Jill vio un tentáculo que salió por la parte de atrás del cuello de Brad. Comprendió que en ese momento había muerto, que se desangraría en cuestión de segundos. Todavía aturdida por todo lo sucedido, vio que el apéndice grueso como una cuerda se estaba moviendo como si fuese una serpiente ciega y musculosa, y que se le picaba por todos lados con las gotas de sangre que tenía adheridas. El Dairant agarró el cráneo de Brad, y con un solo movimiento veloz y fluido alzó al piloto muerto y lo arrojó a un lado, retrayendo el tentáculo asesino hacia el interior de la manga antes de que el cuerpo de Brad se estrellara contra el suelo. ¡Stars! Dijo de nuevo mientras se giraba ese Jill, y cuando centró su atención en ella, la mujer sintió un miedo mucho mayor que el que jamás había conocido en toda su vida. La verita sería inútil. Se dio la vuelta y echó a correr atravesando a toda velocidad la puerta de entrada del edificio para luego girarse y echar todos los arrojos. Lo hizo por puro instinto. Estaba demasiado aterrorizada para pensar en nada de lo que estaba haciendo. Demasiado aterrorizada para hacer otra cosa que no fuera alejarse de espaldas de la puerta cuando el monstruo se campó contra ella y la hizo estremecerse sobre sus bisagras. Aguantaron el impacto. Jill se quedó muy quieta, oyendo el palpitar de la sangre en los oídos a la espera del siguiente golpe. Pasaron unos cuantos segundos eternos, y no sucedió nada. Pero pasaron varios minutos antes de que se atreviera a apartar la vista, y ni siquiera el hecho de darse cuenta de que aquello había acabado de momento la hizo sentirse más aliviada. Brad tenía razón. Iba a ir por ellos. Y al estar él muerto, aquella criatura iría solamente por ella. Capítulo 7 Que Dios me ayude. Por fin lo he visto con mis propios ojos. Que Dios nos ayude a todos. Nos mintieron. El Dr. Robinson y la gente de Umbrella organizaron una conferencia de prensa en el hospital esta misma mañana e insistieron en que no había necesidad de dejarse llevar por el pánico. Que los casos mencionados no eran más que hechos aislados. Que las víctimas en realidad sufrían la gripe. Según ellos, no se trataba de la llamada a enfermedad caníbal de la que hablaron los STARS en julio pasado. A pesar de lo que dijeran unos cuantos ciudadanos paranoicos. El jefe de policía Irons también estaba ahí. Y apoyó a los doctores e insistió sobre la incompetencia de los STARS que habían muerto. Caso cerrado. ¿De acuerdo? No había nada por qué preocuparse. Estábamos de regreso a la oficina después de la conferencia de prensa ya al sur de la calle Cole. Cuando vimos que había un tumulto que había detenido el tráfico. Con un par de coches parados y una multitud runida alrededor. No había policías por ningún lado. Pensé que se trataba de algún accidente leve. Así que comencé a dar marcha atrás. Pero Dave quería sacar unas cuantas fotos. Todavía le quedaban dos rollos de película que no había utilizado en el hospital. Salimos del coche y de repente la gente comenzó a correr y a gritar pidiendo ayuda. Vimos a tres peatones deambulando y tumbados en mitad de la calzada. Y había sangre por todos lados. El atacante era un joven de apenas unos 20 años. Caucásico. Estaba sentado a horcajadas sobre un anciano y... Me tiemblan las manos. No sé cómo escribirlo. No quiero escribirlo. Pero es mi trabajo. La gente tiene que saberlo. No puedo dejar que me afecte de este modo. Se estaba comiendo uno de los ojos del anciano. Las otras dos víctimas estaban muertas, asesinadas. Eran una anciana y una joven. Ambas con las gargantas destrozadas y los rostros llenos de sangre. A la joven la habían destripado por completo. Todo era un caos. Una situación totalmente histérica. Gritos, alaridos, gemidos, incluso risas enloquecidas. Dave logró sacar un par de fotos y luego se puso a vomitar. Quería hacer algo de verdad, pero aquellas personas ya estaban muertas y yo tenía miedo. El joven se tragó el ojo del anciano y empezó a meter los dedos en el otro ojo, ajeno por completo a todo lo que ocurría a su alrededor. De hecho, estaba gemoteando como si no tuviera bastante a pesar de estar cubierto de sangre y de restos. Oímos las sirenas y retrocedimos igual que todos los demás. La mayor parte de la gente se marchó, pero unos cuantos nos quedamos pálidos, asqueados y atemorizados. Un tendero regordete me contó lo que había pasado mientras se retorcía las manos sin cesar, aunque tampoco había mucho que contar. Al parecer, el joven simplemente había aparecido en la calle, había agarrado a la muchacha y había comenzado a morderla. El tendero me dijo que el nombre de la joven era Joel no sé qué más y que iba caminando con su madre, una tal señora Murray. El tendero no sabía su nombre de pila. La señora Murray intentó detener el atacante y el joven se abalanzó sobre ella. Un par de hombres se esforzaron por ayudarle y se echaron encima del chaval, pero también mató a uno de ellos, así que nadie más había intentado ayudarla. Entonces, aparecieron los policías y antes de incluso de echar un vistazo al follón que había en la calle, al niño, que se estaba comiendo al anciano, despejaron y aseguraron la zona. Tres coches patrullas rodearon al joven y lo ocultaron de la vista por completo. Al tendero le dijeron que cerrara el negocio y que se fuera a casa. Lo mismo que a todos los que estábamos ahí. Cuando le dije a la gente que Dave y yo éramos de la prensa, confiscó la cámara de Dave. Nos dijo que contenía pruebas, lo que supuse era una estupidez, como si tuviera derecho a... Pero mira, yo aquí preocupado por la libertad de prensa a estas alturas. Ya no importa. A las cuatro en punto de esta tarde, hace una hora, el alcalde Harris ha declarado la ley marcial. Han colocado barricadas y controles por toda la ciudad y hemos quedado aislados del exterior. Según Harris, la ciudad permanecerá en cuarentena para que la desgraciada... La desgraciada, perdón, la desgraciada enfermedad que está afectando a algunos de nuestros ciudadanos no se extienda. No la llamó la enfermedad del caníbal, pero es obvio de que se trata de ella. Y según el escáner de radio con la frecuencia de la policía, los atacantes se están multiplicando de forma exponencial. Es posible que ya sea demasiado tarde para nosotros. La enfermedad no se propaga por el aire o ya estaremos todos infectados. Pero todas las pruebas y las evidencias demuestran que contraes la enfermedad si te muerden uno de ellos. Lo mismo que en las películas que solía ver en el cine cuando era un niño. Eso explicaría el increíble aumento de números de atacantes. Pero también indica que a menos que la ayuda llegue muy pronto, todos vamos a morir. De un modo u otro. Los policías han cerrado el periódico, pero voy a intentar en que todo el asunto y esto llegue al mundo. Incluso aunque tenga que ir puerta por puerta, Dave, Tom, Katie, el señor Branson, todos los demás se han ido a sus casas para estar con sus familias. No les importa que la gente no sepa la verdad, pero eso es todo lo que queda a mí. No quiero... Acabo de oír cristales rotos en la planta debajo. ¿Alguien viene? Ya no ponía nada más. Carlos dejó de nuevo los folios arrugados que había encontrado sobre el escritorio del periodista. Tenía los labios apretados en un gesto desalentado y lucrube. Había acabado con dos zombies en el pasillo. Quizá uno de ellos era el periodista. Una idea bastante inquietante que empeoraba si se pensaba en sus implicaciones. ¿Cuánto había tardado aquel individuo en transformarse? Y si tiene razón respecto a la enfermedad, ¿cuánto tiempo le queda a Randy? Sobre una mesa al otro lado de la habitación había un escáner para las frecuencias de radio que la policía y una especie de radio de mano. Pero de repente, él lo único que pudo pensar fue en Randy, en la planta de abajo cada vez más enfermo, esperando que Carlos regresara. Se había mantenido en pie bastante bien al principio, e incluso había sido capaz de atravesar dos de las barricadas sin apenas ayuda. Pero para cuando llegaron al edificio de la prensa de Raccoon Press, apenas podía mantenerse erguido. Carlos lo había dejado recostado debajo de un teléfono público desconectado que había en la primera planta. No había querido arrastrarlo por las escaleras. En la parte de abajo quedaban unos cuantos fuegos pequeños, y Carlos tuvo miedo de que Randy tropezara. Cayera en uno de ellos y se quemara. Lo que ahora mismo sería la menor de sus preocupaciones. Mierda, qué gran mierda. ¿Por qué no nos dijeron que la jodienda que nos estábamos metiendo? Carlos dejó a un lado la desesperación que aquella pregunta le causó. Era algo que podría denunciar a las autoridades pertinentes cuando lograron salir de allí. Lo más probable era que lo deportaran, ya que estaba en el país gracias a Umbrella. Pero, ¿y qué? En aquellos momentos volver a su estilo de vida anterior le parecía irse de merienda a campestre. Se acercó presencialmente al aparato de radio y conector escáner. No tenía muy claro lo que tenía que hacer. Jamás había utilizado uno, y su única experiencia con las radios de transmisión-recepción fueron unos walkie-talkies. Esos de juguete que le regalaron de pequeño. En la superficie del escáner aparecía escrito 200 canales multibanda, y hasta había un botón de encendido. Lo apretó y observó como una pequeña pantalla digital empezaba a parpadear varias veces series de números que no significaban nada para él. A excepción de unos cuantos chasquidos y de algunos restallidos de estática. Nada más ocurrió. Genial. Esto sí que sirve de mucho. De todas maneras, lo que en realidad necesitaba era la radio, y al menos parecía un walkie-talkie. Aunque lo que ponía en uno de sus costados era transmisor receptor AMSSB, lo cogió mientras se preguntaba si tendría más de un canal o si tendría un botón de control de memoria. Cuando oyó unas pisadas en el pasillo, eran vasos lentos que se arrastraban. Dejó la radio de nuevo en la mesa y empuñó el rifle de asalto girándose hacia la puerta que daba el pasillo. Había reconocido el andar desorientado y pesado de un zombie. La oficina grande del periódico era la única estancia de la segunda planta, a menos que quisiese celdar por la ventana. Aquel pasillo y las escaleras eran lo único… bueno, el único modo de salir del edificio. Tendría que matarlo para regresar con… Mierda. ¿Qué ha tenido que pasar por delante de Randy? ¿Y si lo mató? ¿Y si…? ¿Y si era Randy? No, por favor. Susurró. Pero en cuanto se le ocurrió aquella posibilidad no pudo dejar de pensar en ella. Retrocedió a lo largo de la estancia mientras sentía como el sudor comenzaba a bajarle por el cuello y la espalda. Los pasos continuaron avanzando, acercándose. ¿Eso que oí era el sonido de alguien cojeando? ¿El ruido provocado por un pie al ser arrastrado? No, por favor, no quiero matarte. Los pasos se detuvieron justo delante de la entrada, y un instante después Randy Thomas entró. Se tambaleó hacia adentro, con un rostro carente de toda expresión, de todo dolor, con la boca llena de baba que iba cayendo en hilillos al suelo desde su labio inferior. Randy, detente ahí, está bien. Carlos oyó que las palabras desprendían un medio cerval. Di algo, por favor. Randy. Carlos sintió que lo inundaba una especie de aceptación resignada cuando Randy inclinó la cabeza hacia un lado y avanzó con los brazos levantados en su dirección. De su garganta surgió un gemido borboteante, y Carlos pensó que se trataba del sonido más solitario que jamás había oído. En realidad, Randy ni lo veía, ni por supuesto entendía lo que le estaban diciendo. Carlos había convertido en comida. Nada más. Lo siento mucho, hermano. Le dijo, y lo repitió otra vez por si todavía dentro de aquel cuerpo quedaba una mínima parte de la personalidad de Randy. En verdad lo siento. Descansa, Randy. Carlos apuntó con cuidado y apretó el gatillo. Apartó los ojos en cuanto vio aparecer el grupo de agujeros justo por encima de la ceja derecha de Randy. Así que oyó, pero no vio cómo el cuerpo de su camarada se estrellaba contra el suelo. Se quedó allí de pie, sin hacer nada, durante un buen rato, con los hombros hundidos mientras contemplaba sus propias botas y se preguntaba cómo era posible que se hubiese cansado en tan poco tiempo, y diciéndose que no podía haber hecho otra cosa. Por fin se acercó a la mesa y tomó de nuevo la radio. La encendió y pulsó el botón de transmisión. Aquí Carlos Oliveira, miembro del equipo VCS de Umbrella, Escuadra Alfa, Pelotón Delta. Estoy en la sede del periódico de Raccoon City. ¿Alguien me oye? Nos hemos quedado aislados del resto del pelotón y necesitamos, necesitamos ayuda, maldición. Solicito ayuda inmediata. Si alguien puede oír esto, por favor, responda. No sonó nada excepto la estática. Pensó que quizá debería probar algún canal en concreto. Podía pasar de uno en uno repitiendo el mensaje. Le dio la vuelta a la radio para mirar los, bueno, botones que había ahí y vio en la parte posterior una advertencia. Alcance 10 kilómetros. Eso significa que puedo ponerme en contacto con cualquiera que esté en la ciudad. Eso es muy útil. Solo que nadie me va a contestar porque todos están muertos como Randy y yo. Cerró los ojos e intentó pensar. Intentó sentir algo parecido a la esperanza y en ese momento se acordó de Trent. Echó un vistazo al reloj dándose cuenta de lo enloquecido que era la situación y pensó que era lo único que tenía sentido en esos momentos. Trent lo sabía. Sabía todo lo que estaba ocurriendo y le había dicho a Carlos dónde tenía que ir cuando estuviera de mierda hasta el cuello. Sin tener que preocuparse por Randy ya y sin una ruta clara de salida de la ciudad. Real 13. Carlos tenía poco más de una hora para encontrar ese maldito restaurante. Jill acabó de entrar en la oficina de los stores cuando la consola de comunicación de la parte trasera de la estancia comenzó a emitir chasquidos. Cerró la puerta de un golpe y corrió hacia a ella mientras oía las palabras que llegaban en mitad de las descargas de estática. Carlos. Raccoon. Aislados. Ayuga. Si alguien puede oír, responda. Jill agarró los cascos, se los puso de un tirón y pulso el botón de retransmisión. Aquí Jill Valentine. Escuadra de tácticas especiales y rescate. No los recibo muy bien. Repita, por favor. ¿Dónde se encuentran? ¿Me copian? Cambio. Se esforzó por oír algo. Cualquier sonido. Y entonces vio que la luz del indicador de transmisión no estaba encendida. Pulsó varios botones y apretó el mando de comunicación, pero la pequeña luz verde se negó a encenderse. ¡Maldita sea! Tampoco tenía ni puñetera idea sobre aparatos de comunicación. Fuera lo que fuera que estaba roto, no iba a ser ella quien pudiera arreglarlo. Jill dejó escapar un suspiro, colocó de nuevo los cascos sobre la consola y se dio la vuelta para observar el resto de la oficina. Aparte de unos cuantos papeles tirados por el suelo, tenía el mismo aspecto de siempre. Unas cuantas mesas repletas de archivos, ordenadores, algunos objetos personales, unas cuantas estanterías sobrecargadas, un fax y detrás de una puerta, el depósito de armas de acero reforzado que, por Dios, esperaba que no estuviera vacío. Porque lo que me espera allá afuera no va a morirse con facilidad. El asesino de Stars. Se estremeció y sintió que el nudo provocado por el miedo que tenía en su estómago se hacía más fuerte. No sabía por qué no había derribado las puertas y la había matado. Era lo bastante fuerte para hacerlo con facilidad. Tan solo pensar en ello, la hacía desear arrastrarse hasta un rincón oscuro y esconderse allí. Esa cosa hizo parecer a los pocos zombies con que se había encontrado de camino a la comisaría tan peligrosos como bebés. Por supuesto, no era cierto, pero después de ver lo que el Tyrant le había hecho a Brad, Jill tragó saliva con dificultad y se sacó aquello de la cabeza. Darle vueltas y más vueltas no iba a servir para nada en absoluto. Era hora de poner manos a la obra. Se acercó a su mesa pensando sin creer que la última vez que había estado sentada en ella era una persona diferente por completo. Le parecía que había pasado toda su vida desde esa última vez. Abrió el cajón superior y comenzó a rebuscar. Por fin, detrás de una caja de sujetapapeles, encontró el juego de herramientas que siempre tenía guardado en la oficina. Sí. Sacó el pequeño envoltorio de trapo y lo desenrolló. Estudió con ojos expertos las ganzúas y las palanquetas. A veces, haberse criado como la hija de un ladrón profesional tenía grandes ventajas. Los días anteriores había tenido que andar pegándole tiros a las cerraduras, algo que no era tan fácil o seguro como la gente pensaba. Tener una ganzúa a medio en condiciones sería una ayuda enorme. Y además, no tengo la llave del depósito de armas, aunque claro, eso jamás me ha detenido antes. Había practicado con ella cuando no había nadie en la oficina para saber si podía hacerlo. Y no lo había tenido demasiado difícil. La cerradura era de un modelo bastante antiguo. Jill se agachó delante de la puerta, colocó una de las palanquetas y una ganzúa y empezó a tantear con suavidad en busca de las clavijas de la cerradura. Vio recompensados sus esfuerzos en menos de un minuto. La pesada puerta se abrió de par en par, y allí, a plena vista, estaba la respuesta de acero inoxidable a al menos una de sus plegarias más reciente. —¡Que Dios te bendiga, Barry Borton! —susurró a la vez que tomaba un pesado revólver de la estantería inferior, vacía por los demás. Era un Colt Python 357 Magnum, con seis proyectiles en un cilindro extraíble. Barry era el especialista en armas del equipo alfa, y además estaba chiflado por las pistolas. La había llevado a prácticas de tiro bastantes veces, y siempre había insistido en que probara uno de sus Colts. Tenía tres, que ella supiera. Cada uno de un calibre distinto, pero el 357 era el que tenía mayor potencia de fuego. Que lo hubiera dejado allí, ya fuese por error o a propósito, le pareció un milagro. Lo mismo que la caja con más de veinte proyectiles en el suero del depósito de armas. No encontró cartuchos de escopeta, pero sí un cargador suelto de lleno de balas de nueve milímetros en uno de los cajones. Al menos, el viaje merecido la pena. Además, con las ganzúas puedo bajar a la sala donde se guardan las pruebas y echar un vistazo en busca de material confiscado. La situación estaba mejorando. Lo único que le quedaba por hacer era salir de la ciudad en mitad de la noche esquivando a los zombies, a los animales feroces modificados genéticamente, y a una criatura de la clase Tyrant, que proclamaba a sí misma la némesis de los Stars. Una némesis creada para ella. Se sorprendió al notar que aquello la hacía sonreír. Si se le añadía a todo aquello una explosión gigantesca y un poco de mal tiempo, podría tener toda una fiesta. Sí, una fiesta, uuuh, se dijo a sí misma, y comenzó a cargar el Magnum con unas manos no demasiado firmes, y que no la habían estado desde hacía mucho tiempo. Capítulo 8 Nicolai Descubrió mientras avanzaba con lentitud por el sistema del alcantarillado bajo de las calles de la ciudad que se sentía fascinado por el diseño general de Raccoon City. Había estudiado los mapas, por supuesto, pero eso era muy distinto a recorrer la ciudad de verdad, a experimentar de primera mano el diseño de todo el montaje. Umbrella había construido el terreno de juego perfecto. Era una lástima que lo hubiera estropeado de esa manera en ellos mismos. Existían numerosos pasadizos subterráneos que comunicaban entre sí las distintas instalaciones claves de Umbrella, aunque algunos eran más obvios que otros. Había entrado en las alcantarillas desde el sótano de la comisaría para llegar a los conductos que lo llevarían al laboratorio subterráneo de plantas múltiples, donde Umbrella había efectuado las investigaciones y los experimentos más importantes. También había llevado a cabo varias investigaciones en el laboratorio de la mansión Spencer, o Herkley, situada en el bosque de Raccoon. Y existían tres fábricas o almacenes abandonados supuestamente, donde se efectuaban pruebas en las afueras de la ciudad. Pero los mejores científicos habían trabajado bajo el mismísimo núcleo urbano. Todo ello haría que su trabajo fuera mucho más fácil. Tras dadarse de una zona a otra, sería mucho menos peligroso bajo tierra. Pero no por mucho tiempo más. Dentro de días o doce horas, ningún lugar será seguro. Los bioorganismos con las que trabajaba Umbrella se mantenían sedados y crecían en Raccoon City. Aunque se los solía enviar fuera para las pruebas de campos reales, sin embargo, con todo aquello destrozado se escaparían para conseguir comida. Seguro que unos cuantos ya habrían escapado, y la mayoría aparecerían sin duda en cuanto echaran en falta unas cuantas inyecciones. Seguro será divertido. Un poco de práctica de tiro para despejarme entre cada una de las búsquedas, y con la potencia de fuego necesaria para disfrutarlo. Sustuvo el rifle de asalto con la parte interior del codo derecho y palpó los cargadores que le habían quitado al cadáver de Warbowski. No había caído en cuenta de que comprobarlos en el momento de recogerlos. Pero el rápido vistazo que les echó antes de bajar a las alcantarillas lo había dejado bastante satisfecho. A todos los soldados del VSSS le entregaron cargadores llenos de proyectiles blindados que atrapezaban por completo a los objetos. Warbowski los había sustituido por balas de punta hueca. Esos proyectiles se expandían y aplastaban al entrar en contacto con el objeto y provocaban unos daños terribles. Nikolai ya había planeado efectuar una discursión en el pequeño arsenal del laboratorio. Con una carga adicional de 60 balas de punta hueca, saldría de rositas de cualquier lado. No como ahorra. El agua fría y sucia que corría por los conductos mal iluminados le llegaban casi a las rodillas y desprendían un olor terrible. Una mezcla de orina y moho. Ya había tropezado con bastantes portaduras de virus. La mayoría llevaban puestas batas de los laboratorios de Umbrella, aunque había unos cuantos civiles. Personas de mantenimiento o quizá tan solo gente con mala suerte que se había aventurado a entrar a las alcantarillas con esperanza de escapar de la ciudad. Evitó a la mayoría de ellos porque no deseaba desperdiciar balas o alertar a nadie de su presencia. Llevó a un cruce de conductos y dobló a la derecha después de comprobar que no había ningún movimiento al otro lado. Al igual que durante el resto del trayecto hasta ese momento. No se oíó nada más que el suave golpeteo del agua contaminada contra las piedras grises. Y no se veía más que el destello de la escasa luz amarillenta sobre la superficie aceitosa. Era un entorno triste, frío y húmedo. Y Nikolai no pudo evitar pensar en los A-334, los gusanos resbladizos. En la reunión de información para los perros guardianes, los habían catalogado como algo parecido a unas sanguijuelas gigantes que viajaban en grupo por el agua. Se trataban de una de las últimas invenciones de Umbrella. No sentía tanto miedo como asco ante la posibilidad de toparse con ellas. Y odiaba las sorpresas. Odiaba la idea de que en esos precisos momentos un grupo estuviera atravesando el agua oscura, con las mandíbulas abiertas de par en par, en busca de calor y alimento en forma de sangre humana. Se sintió avergonzado por el alivio que le inundó el cuerpo cuando vio el borde elevado al final del túnel. Bloqueó con rapidez aquella sensación y se preparó para el encuentro. Un vistazo al reloj mientras salía del agua le confirmó que llegaba a tiempo. La doctora Tomilson debía mandar su informe a los diez minutos siguientes. Nikolai cruzó con rapidez el corredor que sabrían de él, molesto por el débil sonido chapoteante de sus botas empapadas, mientras llegaba a la puerta de la antesala del almacén. Se quedó escuchando unos instantes, pero no oyó nada. Luego le dio un leve empujón a la puerta y se abrió dejando a la vista un cuarto de descanso para trabajadores municipales, que estaba vacío. Había una mesa, unas cuantas sillas, unos armarios de casillas y adornadas con la pared más alejada. Una escalera que bajaba. Avanzó en silencio después de cerrar con cuidado la puerta. La escalera bajaba hasta la pequeña nave de almacenamiento desde donde transmitía la doctora Tomilson. Había una terminal del ordenador escondida detrás de unas cuantas piezas de equipo de limpieza que se encontraban en una de las estanterías. La doctora, tal como suponía, llegaría procedente del laboratorio, por lo que entraría por la pequeña plataforma del ascensor que estaba situada en una esquina de la estancia. Si no había entendido mal el mapa, Nikolai se sentó a esperar y se quitó la mochila del hombro para sacar el ordenador portátil. Quería echar otro vistazo a los mapas después de encontrarse con la buena doctora. Tomilson fue puntual. Llegó cuatro minutos antes del aro exacto para su cita. Al oír el sonido del ascensor, Nikolai apuntó el cañón del rifle hacia aquel rincón y puso el dedo en el gatillo. Una mujer de estatura elevada y despeinada apareció a la vista, con una expresión distraída en su rostro algo sucio. Llevaba puesto una bata de laboratorio manchada y empuñaba una pistola que tenía apuntada hacia el suelo. Era obvio que esperaba que su punto de información sería un lugar seguro y despejado. Nikolai no le dio ninguna oportunidad de reaccionar a su presencia. Suelte el arma y aléjese del ascensor ahorra mismo. Era una mujer imperturbable. Eso tuvo que admitirlo. No mostró ninguna señal de alarma en su rostro, aparte de abrir un poco los ojos. Hizo lo que le había ordenado y el repiqueteo, pesado de la pistola semiautomática, resonó con fuerza al mismo tiempo que daba unos cuantos pasos titubeantes hacia el interior de la estancia. No tienes nada nuevo que informar, Janice. La doctora lo miró con detenimiento, y sus ojos de color marrón claro lo estudiaron a fondo mientras cruzaba los brazos. Eres uno de los perros guardianes, le dijo. No fue una pregunta. Nikolai asintió. Vacíe todo lo que lleve en los bolsillos encima de esa mesa, doctora. Poco a poco. Tomlinson le sonrió. ¿Y si no lo hago? Su voz era profunda y seductora. ¿Me lo quitarás? Nikolai se pensó por unos momentos lo que ella le estaba sugiriendo. Luego apretó el gatillo y le destrozó por completo la hermosa sonrisa con una repentina descarga de fuego. La verdad era que no tenía tiempo de andar con ese juego de coquetero. O en concreto, debería haberle pegado un tiro en cuanto la vio para no sentirse tentado. Además, tenía los pies húmedos y fríos. Y eso era algo que detestaba. No había nada como unas botas mojadas para desanimar a un hombre. De todas maneras, era una lástima. Era su tipo, alta y llena de curvas. Y también era obvio que había sido inteligente. Se acercó a su cuerpo desparramado y sacó un disco del bolsillo de la pechera de la bata sin mirar a la mezcla de huesos astillados y sangre que había sido su cara momentos antes. Se recordó a sí mismo que aquello no era más que un cuestión de negocios. Ya solo quedaban cuatro. Nikolai metió el disco de una bolsa de plástico, la selló y la metió en la mochila. Ya tendría tiempo de echarle un vistazo a su contenido cuando hubiera recogido todo el material. Encendió el portátil y buscó el mapa del sistema del alcantarillado, frunciendo el entrecejo mientras trazaba su siguiente recorrido. Se trataba de al menos otro kilómetro vadeando el agua sucia y en la oscuridad antes de salir a la superficie. Le echó otro vistazo al cuervo de la doctora Tomlinson y suspiró. Quizás había equivocado. Un pequeño revolcón lo habría hecho entrar en calor. Aunque le disgustaba tener que matar a las mujeres después de disfrutar de ellas, la última vez que lo había hecho había sentido un verdadero arrepentimiento. No importaba. Estaba muerta. Tenía la información y había llegado el momento de ponerse en camino. Quedaban cuatro. Y podía olvidarse de trabajar durante el resto de su vida después de eso. Y en vez, se concentraría en las clases de placeres que los pobres solo podían soñar. Carlos sabía que estaba cerca. Había salido de la zona donde se encontraba el edificio del periódico local, donde las señales de las calles empezaban todas con indicaciones al norte. Y había acabado en una serie de callejones que llevaban hacia el este, hacia donde tenía que estar el distrito comercial del que le había hablado Trent. Dijo al noreste del distrito comercial. Así que, ¿dónde está el cine? Y también dijo algo sobre una fuente, ¿o no? Estaba de pie delante de una barbería con las ventanas tapadas con maderas en la intersección de dos callejones. Y ya no tenía muy claro hacia dónde debía dirigirse. No había carteles indicadores. Y al atardecer llegaba a su fin. Ya era noche oscura. Y solo le quedaban diez minutos hasta la hora límite de las siete en punto debido a un error inicial que lo había llevado de regreso otra vez a la zona industrial. Lo que según Trent no se podía considerar la ciudad en sí. Diez minutos, ¿y después qué? Cuando encontrara el famoso Grill 13, ¿qué se suponía que iba a ocurrir? Trent le había comentado algo sobre una posible ayuda. Así que si no lograba llegar a tiempo, ¿podría Trent ayudarlo de algún modo? Creía que si giraba a la izquierda volvería de nuevo al edificio del periódico. ¿O eso quedaba a su espalda? Justo delante había un callejón sin salida. Y una puerta que todavía no había intentado abrir. Quizás merecía la pena intentarlo. No lo vio venir, pero sí lo oyó llegar. Acababa de dar un paso en cuando una puerta se abrió de par en par a su espalda con un fuerte porrazo. Y la criatura fue tan veloz que Carlos todavía estaba dando la vuelta y alzando el rifle de asalto en respuesta al ruido de la puerta al abrirse cuando llegó hasta él. ¿Pero qué? Una oleada de oscuridad de honda. Una imagen fugaz de unas garras negras duras y brillantes. Un cuerpo segmentado como el exoesqueleto de un insecto gigantesco. Y algo rasgo, el aire a escasos centímetros de su cara. Lo habría alcanzado si no hubiese sido por el paso atrás que dio de forma involuntaria. Carlos tropezó con sus propios pies y cayó al suelo, desde donde observó lleno de horror como algo pasaba por encima de él y cayó al suelo. Desde donde observó lleno de horror como algo pasaba por encima de él y saltaba sobre la pared que tenía a la derecha, donde siguió corriendo de lado sobre el ladrillo vertical. Sorprendido y atemorizado, Carlos lo siguió hasta donde pudo girar la cabeza tumbado de espalda sobre el pavimento, hasta que vio cómo pivoteaba con agilidad sobre tres de sus patas y se dejaba caer al suelo. Se hubiera quedado allí esperando a que se balanzara sobre él, incapaz de creer lo que brillan sus ojos, aunque una de aquellas seis patas rematadas en largas garras no hubiera remanado la garganta. Si aquella criatura no hubiera gritado, y el aullido triunfante que surgió de su rostro hinchado y redondo hasta lo inhumano fue suficiente para espabilarlo y hacerlo reaccionar. Carlos rodó sobre sí mismo en un instante hasta ponerse en cunclillas y abrió fuego contra la criatura aullante que se balanzaba contra él, sin darse cuenta de que también él estaba chillando con un grito bronco de terror y de incredulidad. La criatura se tambaleó a medida que los proyectiles atravesaban su piel frágil y sus extremidades empezaron a agitarse de forma descontrolada a la vez que el grito se convertía en un chillido de dolor iracundo. Carlos siguió disparando y acribillando a la criatura con ráfagas de metal mortífero y continuó incluso después de que se derrumbara y tan solo se moviera por las balas que azotaban su cuerpo flácido. Sabía que estaba muerta, pero no pudo dejar de disparar. No pudo hasta que el cargador M16 quedó vacío y el callejón en silencio a excepción del sonido de sus propios jadeos. Retrocedió hasta apoyar la espalda en una pared. Metió un cargador nuevo en el rifle de asalto e intentó de forma desesperada entender qué demonios acababa de pasar. Por fin, se recuperó lo suficiente para acercarse a la criatura. Estaba muerta. Incluso un bicho de seis patas capaz de subir por las escaleras a pesar de tener el tamaño de un hombre estaba muerto cuando los sesos desataban a gorgoteros por los agujeros abiertos en el cráneo. Era una certeza en lo que podía creer ante aquella situación de locura. Está más que muerto que Tutankamuna. Se dijo mientras mantenía la mirada fija en aquel cadáver retorcido y ensangrentado. Durante un segundo sintió que una parte de su mente intentaba desconectarse, alejarse de lo que estaba viendo. Lo de los zombies ya era bastante malo de por sí, y al final había acabado por negarse a aceptar el hecho de que Raccoon City había sido tomada y arrasada por los muertos vivientes. Tan solo eran personas enfermas afectadas por esa enfermedad de caníbal sobre lo que había leído. ¿Por qué no existía nada parecido a los zombies excepto en las películas? Del mismo modo que tampoco existían monstruos de verdad, ni bichos asesinos gigantescos que podían caminar por las paredes y aullar como había aullado aquel. Go I pretty, susurró su lema de siempre, pero esa vez lo dijo como una plegaria, y los demás pensamientos lo siguieron como una letanía desesperada. No te preocupes, relájate, tranquilo. Después de un rato funcionó. El corazón comenzó a palpitarle casi de un modo normal, y él empezó a sentirse como una persona de nuevo, no como un animal insensato dominado por el pánico. De modo que había monstruos en Raccoon City. No debería ser sorpresa, no después del día que había tenido. Además, morían como cualquier otra criatura. No iba a sobrevivir si perdía la calma, y ya había pasado por demasiado para abandonar en ese momento. Carlos se dio la vuelta con aquella idea. Le dio la espalda al monstruo y se alejó por el gallejón, obligándose a sí mismo a no mirar atrás. Aquello estaba muerto, y él estaba vivo, y lo más probable era que hubiera más como ese por allí. Trent era la única salida. Y solo le quedaban... ¡Mierda, tres minutos! Solamente le quedaba ese tiempo. Carlos echó a correr los pocos pasos que lo separaban de la puerta del final del callejón, y la atravesó para encontrarse en mitad de una cocina amplia y bien iluminada. La cocina de un restaurante. Echó un rápido vistazo a su alrededor. No había nadie, y todo estaba en silencio a excepción de un ciseo procedente de una bombona de gas pequeña que estaba pegada a la pared trasera. Inspiró profundamente, pero no detectó ningún olor extraño. Quizás era otra cosa. No estaría ahora de pie si fuera gas tóxico nervioso. Este tiene que ser el sitio donde me dijo que tenía que venir. Cruzó la cocina, pasando al lado de los fogones y de encimeras de metal relucientes en dirección al comedor. Había un menú en una de las encimeras. En la tapa ponía Grilled 13, escrito con letras de oro. Se alarmó un poco por lo aliviado que se sintió. En el transcurso de unas pocas horas, Trent había pasado de ser un desconocido inquietante a convertirse en su mejor amigo en el mundo. Lo he logrado, y él me dijo que me ayudaría. Quizás ya ha mandado un equipo de rescate que está en camino, o lo ha dispuesto todo para que me recojan aquí. O quizás hay un montón de armas en algún sitio del restaurante. No estará tan bien como una evaluación, o una evacuación, pero me conformaré con lo que haya. Había un hueco en la pared entre la cocina y la zona de mesas con un mostrador donde los cocineros podían, bueno, poner los platos pedidos. Carlos pudo ver que el pequeño comedor estaba a algo más oscuras y vacío, aunque tardó un poco en estar seguro. Las llamas de unos candiles de aceite hecho de ese cuero que colgaban de las paredes creaban unas sombras danzarinas. Rodeó el mostrador donde se colocaban los pedidos y entró en la zona de mesas. Miró a su alrededor notando un leve olor a comida frita que todavía se mantenía en el aire. No estaba seguro de que tenía que esperar, pero desde luego no lo vio. Ni un sobre sin dirección colocado sobre la mesa. Ni un solo paquete misterioso. Ni un individuo con gabardín esperándolo. Había un teléfono público cerca de la puerta de entrada. Carlos se acercó y tomó el auricular, pero no había señal. Lo mismo que los demás teléfonos de la ciudad. Echó un vistazo a su shock en lo que le apreció ya la milésima vez a lo largo de la última hora y vio que eran las 19.1. Pasaba un minuto de las 7 en punto. Sintió una oleada de rabia, de frustración, que solo logró aumentar aquel miedo que no quería reconocer que tan bien sentía. Estoy solo. Nadie sabe que estoy aquí y nadie puede ayudarme. Estoy aquí, dijo alzando la voz mientras se daba la vuelta para encararse con la estancia vacía. Lo logré. Estoy aquí. ¿Dónde coño está? Como si fuera el pie de entrada en una obra de teatro, el teléfono sonó y el sonido agudo del timbre provocó que casi diera un salto. Carlos manoteó para levantar el auricular con el sonido a punto de salirsele por la boca, notando de repente las rodillas flojas por la repentina sensación de esperanza. ¿Trent? ¿Es usted? Se produjo un breve... Se produjo una breve pausa y después la voz suave y musical de Trent sonó en su oído. Hola, señor Oliveira. Encantado de oírlo. Mire, voy a serle franco. No está ni siquiera la mitad encantado de lo que yo estoy de oírlo usted. Carlos dejó caer contra la pared y agarró con más fuerza el auricular. Amigo, estoy metido en una mierda muy grande. Todo el mundo está muerto y ahí afuera hay cosas que... ¡Son monstruos, Trent! ¿Puedes sacarme de aquí? Dígame qué puedo... ¿Qué puedo hacer? ¿Puedes sacarme, verdad? Se produjo otro breve silencio y Trent dejó escapar un fuerte suspiro. Carlos cerró los ojos porque ya sabía lo que iba a contestarle. Lo siento mucho, pero eso es imposible por completo. Lo que sí puedo hacer es proporcionar información, pero lo de sobrevivir es tarea suya y mucho me temo que la situación va a ponerse peor. Mucho peor antes de que mejore. Carlos inspiró profundamente y asintió a sabiendas de que aquello era justo lo que había estado esperando. Estaba solo. Bien, dijo y abrió los ojos enderezados los hombros mientras se sentía de nuevo. Cuénteme. Capítulo 9 Comentarios y descripción de un delito menor 29087 Alguien ha robado dos de las doce gemas falsas que son parte integral del cierre del reloj de la puerta principal ornamentada del complejo municipal entre aproximadamente las 21 horas de ayer, 24 de septiembre y las 5 horas de esta mañana. Debido a que muchas de las tiendas y los negocios están cerrados y tapeados con tablas de madera, los saqueadores se han dedicado a destrozar las propiedades municipales y a llevarse lo que creen que puede ser valioso. Este agente opina que el ladrón pensó que las gemas eran verdaderas y lo dejó después de quitar dos, una verde y una azul. Cuando se dio cuenta de que tan solo eran reproducciones de cristal. Esta puerta, también conocida como la puerta de allanamiento o ayuntamiento mejor dicho, es tan solo una de las entradas salidas que llevan al complejo municipal. La puerta se encuentra ahora mismo cerrada debido a su diseño complicado y en opinión de este agente ridículo que requiere que todas las gemas estén presentes para que la cerradura de la puerta se desbloquee, bueno, es algo totalmente necesario. Esta entrada, salida permanecerá cerrada hasta que el departamento de parques y jardines del ayuntamiento las arranque de su sitio o hasta que se recuperen las dos gemas y se coloquen de nuevo en su lugar. Debido a la falta de personal actual, no hay más remedio que suspender las investigaciones sobre este caso. Agente Marvin Branack Comentarios adicionales sobre el caso 29087. Agente Branack 26 de septiembre. Una de las gemas robadas, la azul, ha aparecido dentro de la propia comisaría. Son las 20 horas. Bill Hansen, el propietario del restaurante Grill 13, ya falleció. Llevaba al parecer consigo la gema falsa cuando llegó aquí en busca de refugio a primera hora de la tarde. El señor Hansen murió poco después de llegar bajo los disparos de la policía después de sucumbir a los defectos de la enfermedad del caníbal. La gema fue encontrada entre sus ropas, aunque este agente no tiene forma de saber si la robó él o dónde se encuentra la otra. Debido a que la ciudad se encuentra ahora mismo bajo la ley marcial, no se llevará a cabo ningún esfuerzo para encontrar la otra gema o colocar esta de nuevo en su sitio. Sin embargo, debido a que un número creciente de las calles que rodean el complejo municipal ya son intransitables, la necesidad de encontrar estas gemas puede convertirse en algo relevante. Una nota personal. Este será mi último informe escrito hasta que la crisis actual haya finalizado. El papeleo no parece, bueno, en estos momentos, la necesidad de documentar las faltas y los delitos menores que, bueno, me parece un asunto secundario respecto al cumplimiento de la ley marcial, y no creo que sea el único que opina de este modo. Marvin Branagh, Departamento de Policía de Raccoon City. Gil dejó el informe mecanografiado y el añadido escrito a mano de nuevo en el cajón de las pruebas y se preguntó con tristeza si Marvin todavía estaría vivo. Le parecía poco probable, lo que era una idea bastante deprimente. Era uno de los mejores agentes de la policía de Raccoon City y siempre fue educado y agradable, aunque ello fuera un detrimento de su comportamiento profesional. Un verdadero profesional hasta el mismísimo final. Umbrella, hija de puta. Metió la mano en el cajón y sacó el trozo de cristal azul tallado como un diamante. Lo miró con atención. El resto de la sala de almacenamiento de pruebas había sido arrasada y no encontró nada útil, en cuestión de armas ni en los cajones ni en los armarios con las cerraduras reventadas. Era obvio que ella no había sido la única que había pensado comprobar aquel lugar en busca de armas y municiones. Sin embargo, la gema. Marvin tenía razón respecto a lo que de las calles bloqueadas alrededor de la puerta del ayuntamiento se refería. Ella ya había intentado pasar por la zona y había descubierto que la mayor parte estaba llena de barricadas. Tampoco es que hubiera mucho de interés por allí. La puerta daba a un pequeño jardín con senderos pavimentados, más que nada a un entorno para una estatua bastante mala del exalcalde Michael Warren. Detrás de todo aquello se encontraba el ayuntamiento, que ya no se utilizaba desde que se había construido el nuevo edificio municipal para los juzgados en las zonas residenciales de la ciudad, y también un par de senderos más que conducían al norte y al oeste respectivamente. A un concesionario de automóviles y a unos cuantos aparcamientos de coches usados si te dirigías hacia el norte. Y si ibas hacia el oeste... —¡Mierda! ¡Un tranvía! —exclamó. —¿Por qué no había pensado en ello antes? Jill se alegró, aunque también sintió la tentación de darse un golpe en la frente. Lo había olvidado por completo. Se trataba del viejo tranvía de modelo antiguo con dos vagones que hacía el recorrido turístico y que ya solo se utilizaba en verano, pero cruzaba todos los barrios de las afueras de la zona oeste, más allá del parque de la ciudad, después de atravesar alguno de los vecindarios más exclusivos y pudientes. Se suponía que también existía una instalación de umbrela abandonada en aquella dirección, y quizá allí habría coches que funcionasen, y carreteras despejadas. Si todavía se encontraba en condiciones de funcionar, el tranvía sería el mejor modo de salir de la ciudad, la manera más fácil y sin problemas. —Con todas esas barricadas, el único modo de llegar hasta el tranvía es a través de esa puerta cerrada, y solo tengo una de las dos gemas. No disponía del equipo necesario para encargarse de aquella enorme puerta ella sola, pero el informe de Marvin decía que Bill Hansen llevaba encima la gema azul, y su restaurante estaba tan solo tres o cuatro manzanas de donde se encontraba en ese momento. No había motivo alguno para pensar que había tenido en sus manos la gema verde en algún momento, o que estuviera en el Grille 13, pero merecía la pena comprobarlo. Si no estaba allí, no se encontraría en una situación peor, pero si la encontraba, podría salir de la ciudad mucho antes de lo que esperaba. Con el némesis por allí suelto, cuanto antes, era mejor. De modo que se decidió. Jill dio la vuelta y se dirigió a la puerta del vestíbulo mientras se metía la gema azul en la riñodera. Quería pararse por el cuarto de revelado de fotografía de la comisaría, a ver si encontraba uno de aquellos chalecos de fotógrafo. No tenía ninguno de esos recargadores rápidos para revólveres, y quería disponer de unos, bueno, cuantos bolsillos para las balas sueltas de la Colt. Jack estaba, pensó en dejar allí la escopeta. Se había apañado una chincha para colocársela al hombro con el cinturón de uno de los muertos, así que llevarla no era demasiado problema, pero sin cartuchos. Además, ya tenía la potencia del fuego del 357. No tenía sentido cargar con ella. Entró en el vestíbulo y giró a la izquierda, procurando de forma deliberada no mirar el cuerpo tirado en el suelo que había debajo de las ventanas encaradas hacia el sur. Era un joven infectado, contra el que había disparado desde las escaleras que llevaban a la segunda planta, justo al doblar la esquina. Estaba bastante segura de que conocía a la chica, mejor dicho, a la persona. Era una secretaria recepcionista que trabajaba allí los fines de semana. Mary no sé qué. La habitación de revelado se encontraba frente a la abertura. Bajó las escaleras, tendría que pasar a escasos metros del cadáver, pero pensó que podría evitar mirarla demasiado de cerca si... Dos de las ventanas estallaron hacia adentro, lanzando una lluvia de fragmentos de cristal sobre el cuerpo de la recepcionista, y algunas de las astillas de vidrio se clavaron en las piernas desnudas de Jill. Al mismo tiempo, una enorme masa oscura cayó dentro, mayor que un hombre, tan grande como... Stars. Nemesis. Fue lo único que le dio tiempo a pensar. Jill salió corriendo en la dirección por donde había venido y abrió de golpe la puerta de la sala de almacenamiento de pruebas mientras oía a su espalda el crujir de cristales cuando aquello se puso de pie y él comenzó... Bueno, esa cosa comenzó... Su grito único y primordial. Siguió corriendo mientras sacaba el pesado revólver debajo del cinturón y atravesaba la sala hasta llegar a la siguiente puerta que daba a su vez a la sala de reuniones para policías de patrulla. Giró a la izquierda en cuanto entró a los escritorios y se convirtieron en un borrón cuando pasó a toda velocidad a su lado. Lo mismo que las sillas y las estanterías. Una de las mesas estaba volcada y llena de manchas de sangre y restos procedentes de los cadáveres de al menos dos policías cuyos cuerpos destrozados habían visto reducidos obstáculos en el camino. Jill saltó por encima de las piernas retorcidas y oyó como la puerta se abría. No, se desintegraba a su espalda. En un estallido de madera machacada y astillada que no pudo ahogar el rugido furioso de Némesis. Se estampó contra la puerta sin dejar de correr. Hizo caso omiso del pinchazo apagado del dolor que envolvió el hombro lastimado y giró a la derecha en cuanto entró en la siguiente vestíbulo. Un estela humeante de luz pasó zumbando a su lado y abrió un agujero irregular y humeante en el suelo a pocos metros de ella. Unos cuantos trozos de mármol y de cerámica ennegrecidos volaron por los aires en una explosión de ruido y calor. Estaba armado. Corrió más deprisa todavía bajando por la rampa que llevaba al vestíbulo inferior y justo en ese momento recordó que había echado todos los derrojos de la puerta principal. Sintió una especie de puñetazo en el estómago cuando se dio cuenta de ello. No lograría abrir la puerta. No tenía ninguna posibilidad de... Otra descarga de lo que debía ser un lanzagranadas o algo mayor que pasó lo bastante cerca de ella como para que pudiera sentir el aire rasgarse al lado de la oreja derecha. Y oyó el silbido de su velocidad increíble justo antes de que las hojas de la puerta saltaran hechas pedazos. Quedaron colgando y balanceándose de las bisagras retorcidas. Meciéndose y echando humo mientras ella pasaba lanzado bueno, una carrera que nunca había hecho ni salía a la noche fresca y oscura. Cerca. Demasiado cerca. Jill sacrificó de modo instintivo un segundo de velocidad para echarse un salto a un lado y alejarse de su trayectoria. Se dio cuenta vagamente de que el cuerpo de Brad ya no estaba allí. Pero no le importó. El némesis pasó a su lado justo cuando aterrizó de nuevo en el suelo y atravesó lanzando a la carga el lugar que ella había ocupado un momento antes. El impulso lo arrastró a una considerable distancia. Era veloz, pero también demasiado pesado para detenerse de golpe. Su tamaño monstruoso le proporcionó a Jill el tiempo que necesitaba. Cruzó las puertas y la cerró de un golpe. Con un quejido herrumbroso mientras se descolgaba la escopeta de la espalda. Se dio la vuelta y metió el arma entre los grandes tiradores de la puerta y ambos crujieron contra el cañón y la culata antes de que le diera tiempo a soltarla. Lo hicieron con la fuerza suficiente para que Jill se percatara de que las puertas no resistirían durante demasiado tiempo. El némesis aulló con rabia animal desde el otro lado. Un sonido diabólico lleno de ansia de sangre tan violento que Jill se estremeció de forma involuntaria. Gritaba por ella. Era su pesadilla de nuevo. Estaba señalada por la muerte. Se dio la vuelta y echó a correr y el aullido se fue perdiendo detrás de la distancia mientras seguía corriendo y corriendo. Cuando Nikolai vio a Mikhail Víctor supo que tenía que matarlo. No tenía ninguna razón práctica pero la oportunidad era demasiado tentadora para dejarle escapar. Por alguna clase de golpe de suerte el jefe del pelotón D había conseguido sobrevivir y ese era un honor que no se merecía. Vamos a arreglar este asunto. Nikolai se sentía de buen humor. Iba adelantado en la planificación horaria que él mismo se había impuesto y no había sucedido nada durante el resto de su trayecto por las alcantarillas. Su siguiente destino era el hospital donde podría llegar un poco tiempo si tomaban tranvía de Longslade York. Tenía tiempo más que suficiente para relajarse durante unos momentos y tomarse un descanso en la persecución. El hecho de salir de nuevo a la superficie de la ciudad y ver a Mikhail al otro lado de la calle desde el tejado de una unos edificios de umbrella un lugar ideal para un francotirador fue algo parecido a una recompensa cósmica por el buen trabajo que había realizado hasta ese momento. Mikhail jamás se enteraría de que lo había atacado. El jefe de pelotón estaba dos pisos más abajo con la espalda pegada en la pared de una casucha medio derruida mientras cambiaba el cargador del rifle. Una bombilla de seguridad que arrojaba una luz irregular debido al revolteo de los insectos nocturnos iluminaba a la perfección su posición y haría imposible que localizase a su atacante. Bueno, no se puede detener todo. Su muerte tendrá que bastarme. Nikolai sonrió alzando el rifle y saboreando el momento. Una fresca brisa nocturna le meció un poco los cabellos mientras estudiaba a su víctima y notó como no poca satisfacción el miedo que mostraba el rostro arrugado y desprevenido de Mikhail. ¿Un disparo a la cabeza? No. En el improbable caso de que Mikhail hubiera quedado infectado, Nikolai no quería perderse su resurrección. Además, disponía de tiempo de sobra para quedarse mirando. Bajó el cañón, una pizca y solo una pizca para apuntar contra una de las rodillas. Muy doloroso. Muy, muy doloroso. Pero podría utilizar los brazos y lo más probable era que comenzara a disparar ciegas a la oscuridad. Nikolai prefería no arriesgarse a que le diera por casualidad. Mikhail había terminado de revisar su arma y estaba mirando a su alrededor como si estuviera planeando un siguiente paso. Nikolai acabó de apuntar por fin y disparó un único tiro, sintiéndose muy feliz por su decisión justo en el momento en el que el jefe de pelotón se doblaba sobre sí mismo agarrándose el estómago. Y de repente, Mikhail desapareció al otro lado de la esquina en mitad de la noche. Nikolai pudo distinguir el sonido de los pasos sobre la gravilla que se apagaban poco a poco. Maldijo en voz baja y apretó la mandíbula por la frustración. Quería ver retorcerse a Mikhail. Quería verlo sufrir con aquella herida dolorosa y probablemente letal. Al parecer, los reflejos de Mikhail no eran tan malos como él había pensado. Bueno, pues entonces morirá en algún rincón oscuro en vez de donde yo pueda verlo. ¿Qué importa? No es que no tenga otras cosas que hacer. No funcionó. Mikhail estaba herido de gravedad y Nikolai quería verlo morir. Tan solo tardaría unos minutos en encontrar su rastro de sangre y perseguirlo. Hasta un niño podría hacerlo. Nikolai sonrió. Y cuando lo encuentre, puedo ofrecerle ayuda. Puedo jugar a ser el camarada preocupado. Mikhail ¿Quién te ha hecho esto? Déjame que te ayude. Se dio la vuelta y se apresuró a bajar por las escaleras mientras se imaginaba la expresión en la cara de Mikhail cuando se diera cuenta de quién era el responsable de su suplicio. Cuando comprendiera su fracaso como jefe y como hombre. Nikolai se preguntó qué habría hecho para merecer tanta felicidad. Hasta aquel momento aquella noche había sido la mejor de toda su vida. La línea telefónica se cortó en cuanto terminaron de hablar y Carlos se dirigió a uno de los reservadores y se sentó pensando con detenimiento en todo lo que había dicho Trent. Si todo aquello era cierto y Carlos creía que lo más probable era que lo fuera Umbrella tendría que responder de muchas cosas. ¿Pero por qué me cuenta todo esto? Había hablado Carlos a sí mismo algo aturdido casi al final de la conversación. ¿Por qué a mí? La voz de Trent le respondió por qué he visto su ficha Carlos Oliveira mercenario profesional excepto que siempre ha luchado en el bando de los buenos siempre a favor de los oprimidos y de los indefensos ha arriesgado dos veces la vida en sendos intentos de asesinato y ambos realizados con éxito el primero contra un señor de la droga tirano y cruel y el otro contra un magnate de la pornografía infantil si no recuerdo mal además jamás le ha hecho daño a un civil inocente ni una sola vez señor Oliveira Umbrella está involucrada en ciertas prácticas extremadamente inmorales y usted es exactamente el tipo de persona que debería estar trabajando para detenerlos según Trent el virus T de Umbrella y el virus G que eran al parecer dos cepas distintas fue desarrollado y utilizado en los monstruos que ellos mismos habían creado para convertirlos en verdaderas armas vivientes los humanos que se veían infectados por ellos contraían la enfermedad del caníbal Trent también le había dicho que los directivos del VCS sabían que estaban enviando a su gente y que lo más probable era que lo hubieran hecho a propósito todo en nombre de la ciencia y de la investigación Umbrella tiene ojos y oídos por todas partes como ya le he dicho antes tenga cuidado en quien confía la verdad es que nadie es de fiar Carlos se puso en pie de repente y se dirigió hacia la cocina perdiendo en sus propios pensamientos Trent se había negado a hablar sobre sus propias razones para atacar Umbrella aunque Carlos le había dado la impresión de que Trent también trabajaba para ellos de algún modo eso podría explicar por qué era tan bueno reacio a explicarse está teniendo tanto cuidado para no quedarse con el culo al aire pero cómo puede saber tantas cosas todo lo que me ha contado un montón de hechos y algunos de ellos parecían arbitrarios por completo había una gema falsa de color verde en un congelador industrial en el sótano del restaurante Trent le había dicho que formaba parte de una pareja de joyas pero se había negado a decirle dónde estaba la otra y por qué eran importantes asegúrese de que acaben juntas cuando encuentre el azul tendrá su explicación a pesar de lo inútil y críptico que podía parecer aquello Trent también le había dicho que Umbrella mantenía dos helicópteros en la planta abandonada de reciclaje de agua que había al noreste de la ciudad quizá la más útil de todo había sido la última información que Trent le había pasado en el hospital de la misma ciudad estaban trabajando sobre una vacuna y aunque todavía no lo habían sintetizado si existía al menos una muestra aunque es bastante posible que el hospital no esté ahí mucho tiempo más había comentado lo que provocó que Carlos se preguntara de nuevo cómo conseguía Trent toda aquella información qué se suponía que iba a pasar y cómo lo había llegado a saber Trent Trent parecía pensar en que la supervivencia de Carlos era importante parecía convencido de que Carlos iba a cumplir una función relevante en la lucha contra Umbrella pero Carlos no estaba muy seguro de por qué o si ni siquiera quería unirse a esta lucha en aquellos momentos lo único que quería era salir de la ciudad pero fuese lo que fuese el motivo por el que Trent se había mostrado dispuesto a ofrecer la información Carlos se sentía agradecido por la ayuda aunque tampoco me habría estado mal si me hubiera ofrecido algo más las llaves de un vehículo blindado o alguna clase de bote de repelente para monstruos Carlos se quedó de pie en la cocina observando la trampilla de aspecto pesado que en teoría daba la escalera que bajaba al sótano Trent le había dicho que lo más seguro era que hubiera más armas en la torre del reloj que no se encontraba demasiado lejos del hospital eso y lo que le había contado sobre los helicópteros de Umbrella posados al norte de la torre y del hospital era muy útil desde luego pero por qué me dejó venir si soy tan importante podría haberlo impedido cuando iba de camino a la oficina de la campaña había muchas cosas en aquella situación que no tenían sentido y Carlos estaba dispuesto a apostar todo lo que tenía a que Trent no se lo había contado todo no le quedaba más remedio que confiar en él un poco pero iba a tener mucho cuidado a la hora de depender de la información que le había pasado Trent Carlos se puso en cunclillas al lado de la trampilla agarró el asa y tiró era pesada y lo logró de a duras penas dejándose caer hacia atrás y utilizando las piernas como palanca a menos que los cocineros fueran culturistas tenía que haber una palanca de buen tamaño en algún lugar de la cocina la puerta delantera del restaurante se abrió y se cerró Carlos dejó a un lado la trampilla con suavidad y sin hacer ruido antes de darse la vuelta todavía en cunclillas apuntó con el M16 hacia la entrada del salón comedor no creía que los zombies tuvieran la coordinación mental suficiente para abrir puertas pero no tenían idea de lo que eran capaces de hacer los monstruos o si había alguien más rondando por las calles unos pasos lentos y sigilosos se dirigieron hacia la cocina Carlos contuvo la respiración mientras pensaba en Trent y en la posibilidad de que le hubieran tendido una trampa pero lo último que esperaba ver era un revólver 357 aparecer por la esquina empuñado por una joven atractiva y de aspecto tremendamente serio que entró agachada y que apuntó a Carlos antes de que éste pudiera parpadear se quedaron mirándose durante un instante y ninguno de los dos se movió Carlos pudo ver en la expresión de los ojos de la mujer que dudaría bueno ella no dudaría ni siquiera en pegarle un tiro si lo creía necesario puesto que él se sentía de un modo bastante parecido decidió presentarse me llamo Carlos dijo con voz tranquila no soy un zombie está bien baja el revólver Carlos apartó el dedo del gatillo del rifle e hizo lo mismo a la vez que ambos se ponían en pie moviéndose con cuidado Jill Valentine contestó ella parecía ser a punto de decir algo más cuando la puerta trasera del restaurante se abrió con un golpe tremendo y el ruido del porrazo vino acompañado por un grito gutural e inhumano que le puso los pelos de punta a Carlos aulló fuese lo que fuese que había entrado en ese lugar el grito resonó por todo el restaurante mientras unos pasos gigantescos y decididos se dirigieron a ellos de forma implacable capítulo 10 no había tiempo para hacer preguntas ni siquiera para preguntarse cómo el monstruo había logrado encontrarla tan pronto Jill le indicó al joven desconocido que se colocara detrás de ella y retrocedió hacia el salón comedor mientras Elpa se va corriendo a su lado miró a su alrededor con desesperación buscando algo que pudiera utilizar para distraer al monstruo en el tiempo suficiente para que los dos pudieran escapar se ocultaron detrás de la barra del bar Carlos se movía con aspecto de tener experiencia en aquel tipo de situaciones al menos tuvo el sentido común de permanecer callado cuando el asesino de Starrs entró a la carga de la cocina aullando todavía fuego había una lámpara de aceite encendida en un carrito de aservir cerca del mostrador Jill no lo dudó los alcanzaría en pocos segundos si no actuaban de inmediato y quizá un poco de aceite ardiendo lo frenaría le indicó por señas a Carlos que se quedará quieto recogió la lámpara y se quedó de pie inclinada sobre el mostrador con el brazo echado hacia atrás la enorme mole del némesis había comenzado a cruzar la cocina cuando le arrojó la lámpara gruñendo por el esfuerzo que suponía lanzarla desde aquella distancia la lámpara voló por los aires y el tiempo pareció frenar su marcha hasta casi detenerse ocurrieron tantas cosas a la vez que su mente fue pasando los acontecimientos de uno a uno la lámpara se hizo añicos a los pies del monstruo y el aceite y los trozos de cristal saltaron por los aires antes de posarse en el suelo y formar un charco pequeño de llamas ondulantes la criatura alzó los enormes puños y aulló con furia carlos gritó algo 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 raro y se arrojó sobre ella agarrándola de la cintura y tirándose de su cuerpo aquel movimiento torpe los hizo caer a los dos al suelo cuando se produjo un estallido fortísimo un resplandor tremendo y un estampido increíble que ella ya había sufrido una vez desde desde que se había despertado esa misma mañana un desplazamiento del aire que la golpeó en los oídos mientras carlos intentaba protegerla y mantenerle la cabeza agachada a la vez que le decía algo en un castellano rápido justo cuando el tiempo aceleró de nuevo y algo comenzó a arder dios otra vez toda la ciudad va a saltar por los aires este paso la idea le llegó de un modo vago difuso se quedó con la mente aturdida hasta que se acortó de respirar de nuevo jiu inspiró profundamente y apartó los brazos de carlos para ponerse en pie necesitaba verlo la cocina estaba destrozada por la explosión ennegrecida y con todos los cacharros y demás utensilios esparcidos por lo que era vio varias bombonas apoyadas contra la pared trasera era obvio que una de ellas había sido la causante de la explosión uno de sus costados estaba humeante y abierto como los pétalos de una flor metálica unas bolsas de humo de color de color gris y olor rancio ascendían desde el cuerpo achicharrado tirado en el suelo el némesis parecía un gigante derribado con sus ropas negras chamuscadas o quemadas no se movía oye no quiero ofenderte pero ¿estás loca? le preguntó Carlos aunque la miraba como si fuera más bien una pregunta retórica podrías habernos matado caray Jill se quedó observando al némesis sin hacer caso a Carlos no dejó de apuntarle a las piernas inmóviles con la 357 la cabeza y la parte superior del cuerpo estaban cubiertas por una estantería baja la explosión había sido muy potente pero después de todo lo que le había pasado sabía que era mejor no presuponer nada disparale disparale mientras todavía está tirado en el suelo puede que no tengas otra oportunidad el némesis se estremeció un leve movimiento en la mano que tenía a la vista y los nervios de Jill se dispararon quería estar fuera de allí quería estar muy lejos de allí antes de que aquello se le levantara antes de que se superaran los efectos de la explosión como haría con toda seguridad tenemos que marcharnos ya dijo a Carlos girándose hacia él era evidente que el joven que era bastante atractivo no se había sentido impresionado por la explosión pero dudó un momento antes de sentir y empuñar con más firmeza el rifle de asalto que llevaba parecía un M16 en diseño militar y él vestía ropa a su combate una muy buena señal espero que haya más como tú de donde quiera que hayas venido pensó Jill y se dirigió a la puerta a paso rápido con Carlos pegado a la espalda tenía muchas preguntas que hacerle y se dio cuenta de que lo más probable era que él también estuviera preparadas unas cuantas para ella pero podían hacerlas en algún otro lugar en cualquier otro lugar Jill no pudo evitarlo en cuanto salieron al exterior empezó a correr y el joven soldado se colocó a su paso atravesando a toda velocidad la fría oscuridad de la ciudad mientras bueno ella se preguntaba si existiría algún lugar donde pudieran estar a salvo la chica Jill corrió toda una manzana antes de bajar el ritmo parecía saber hacia dónde se dirigía y era obvio que poseía alguna clase de entrenamiento de combate quizá era policía aunque estaba seguro de que no era un agente de uniforme Carlos sentía una curiosidad tremenda pero prefirió ahorrar el aliento y se concentró en mantenerse a su lado en vez de hacerle preguntas corrieron calle abajo al salir del restaurante pasando al lado del cine del que Trent le había hablado y doblando después a la derecha al llegar a una fuente ornamental al final de la manzana avanzaron otra media manzana y Jill le indicó una puerta a la izquierda antes de colocarse en posición para entrar Carlos asintió y se colocó al otro lado con el rifle encarado a la puerta Jill abrió y Carlos entró con el arma por delante listo para disparar contra cualquier cosa que se moviera mientras Jill lo cubría estaban en el interior de alguna clase de almacén al final de un pasillo que llegaba a un cruce de unos 15 metros por delante parecía estar despejado debería estar despejado dijo Jill en voz baja he pasado por ahí hace pocos minutos más vale prevenir ¿no? contestó Carlos sin bajar el rifle pero sintiendo a la vez parte de la tensión abandonarle el cuerpo sin duda se trataba de una profesional se adentraron en el almacén y comprobaron el lugar de a fondo antes de hablar de nuevo el aire era frío y el lugar no estaba demasiado bien iluminado pero no olía tan mal al menos no como la mayor parte de la ciudad y al quedarse en mitad del cruce de pasillos podrían ver cualquier cosa que se acercase demasiado a Carlos le pareció el lugar más seguro en el que había estado desde que bajó del helicóptero me gustaría hacerte una pregunta si no te importa dijo por fin Jill centrando toda su atención en él Carlos abrió la boca y las palabras salieron sin que le pudieran impedir quieres salir conmigo ¿verdad? ¿es el acento? a las chicas les encanta mi acento me has oído me has oído hablar y bueno obviamente no puedes evitarlo Jill se quedó mirándolo con los ojos abiertos de par en par y Carlos pensó por un momento que había cometido un error que ella no se daría cuenta de que se trataba de una broma había sido una estupidez soltar una gracia en aquellas circunstancias estaba a punto de pedirle disculpas cuando Jill levantó un poco de la comisura de sus labios me pareció que habías dicho que no eras un zombie replicó pero si eso es lo mejor que sabes hacer quizá deberíamos evaluar de nuevo nuestra situación Carlos sonrió encantado por la respuesta y de repente se acordó de Randy de las bromas que intercambiaron justo antes de aterrizar en Racken su sonrisa se desvaneció y vio que el destello de humo en los ojos de Jill también desaparecía como si ella a su vez hubiera recordado la situación en que se encontraban y todo lo que había ocurrido su tono de voz fue mucho menos amistoso cuando habló de nuevo iba a preguntarte si eres el mismo Carlos que envió un mensaje hace una hora o hora y media más o menos ¿lo recibiste? preguntó Carlos sorprendido al ver que nadie me respondía pensé que cuidado en quien confías las palabras de Trent cruzaron su mente por un instante y le recordaron que en realidad no tenían idea de quién era Jill Valentine dejó de hablar poco a poco hasta encoger los hombros con indiferencia solo oí en parte y no podía transmitir desde donde yo estaba aclaró Jill dijiste algo de un pelotón ¿verdad? ¿hay más soldados por aquí? cuéntale solo lo básico y no digas nada de Trent lo sabía pero creo que ya han muerto todos toda esta operación ha sido un desastre desde que empezó ¿qué ha ocurrido? preguntó mirándolo con intensidad ¿y qué es lo que eres? ¿la Guardia Nacional? ¿van a enviar más apoyo? le tocó a Carlos mirarla con detenimiento mientras se preguntaba lo cuidadoso que tendría que ser no, no vendrán más refuerzos al menos no lo creo me refiero a que el final bueno tal vez enviarían a alguien pero no soy más que un soldado la verdad es que no sé nada de importancia llegamos y los zombies nos atacaron quizá alguno de los demás logró escapar con vida pero por lo que yo sé estás viendo al último superviviente del UPSS el servicio de contramedidas biológicas de Umbrella ella lo interrumpió y la expresión que parecía en su rostro fue muy parecida al asco ¿trabajas para Umbrella? Carlos asintió sí nos enviaron para rescatar a los ciudadanos quiso decirle algo más contarle lo que sospechaba cualquier cosa con tal de quitarle aquella expresión de la cara parecía que ella había descubierto de repente que era un violador o algo parecido sin embargo el aviso de Trent apareció de nuevo en su mente y le recordó que debía ser precavido Jill frunció los labios ¿y si mejor dejas de decir mentiras? los Umbrella son los responsables de toda esta mierda que ha pasado aquí como si no lo supieras ¿qué es lo que consigues mintiéndome? ¿qué estás haciendo aquí de verdad? dime la verdad Carlos si ese es tu verdadero nombre estaba muy enfadada y Carlos se sintió desconcertado durante un momento se preguntó si no sería una aliada una persona que conocía la verdad subumbrela pero también podía ser una trampa y se trabaja para ellos y está intentando ponerme a prueba para saber a quién soy leal Carlos dejó que su voz mostrara un leve enfado ya te dije que solo soy un soldado yo todos nosotros no éramos más que mercenarios nada de politiqueo ¿entiendes? no nos cuentan una mierda y la verdad es que en este preciso momento no me interesa lo que es responsable o no si veo a alguien en apuros haré mi trabajo y la ayudaré pero si no solo quiero salir de aquí vivo se quedó mirándola decidido a mantenerse firme y hablando de quién es quién ¿qué estás haciendo tú por aquí? le expetó con sequedad ¿qué estabas haciendo en ese restaurante? ¿y qué era eso que hiciste volar por los aires? Jill sostuvo su mirada durante otro segundo y luego bajó a la vista lanzando un suspiro yo también estoy intentando salir de aquí esa cosa era uno de los monstruos de Umbrella me está persiguiendo y dudo mucho que esté muerto ni siquiera después de eso lo que significa que no estoy a salvo pensé que estaba buscando una especie de llave y pensé que quizás estaría en el restaurante ¿qué clase de llave? le preguntó él aunque de algún modo ya sabía la respuesta es una joya forma parte del mecanismo de la cerradura de la puerta que da el ayuntamiento de hecho son dos joyas pero yo ya tengo una si encontramos la otra y logramos abrir esa puerta podremos llegar a una vía de salida de la ciudad un tranvía que va hacia el oeste y atraviesa las afueras Carlos mantuvo impasible del rostro pero estaba dando gritos por dentro ¿qué era lo que le había dicho Trent? para empezar que afuera hacia el oeste y que cuando descubriera dónde se encontraba la gema azul comprendería su importancia ¿pero por qué tiene que ver todo esto con Jill Valentine? ¿confió en ella o no? ¿qué es lo que sabe? no me jodas respondió con voz tranquila vi algo parecido a eso en el sótano del restaurante una piedra preciosa de color verde Jill puso unos ojos como platos ¿de verdad? si podemos conseguirla Carlos tenemos que volver allí si ese es mi nombre replicó el entre irritado y divertido aquella muchacha parecía saltar de un estado de ánimo a otro primero estaba animada luego divertida después furiosa y por último nerviosa era algo que cansaba bastante y todavía no estaba muy seguro de si podía confiar en ella parecía sincera lo siento dijo ella tras un momento tocándole un brazo con suavidad no debería haber dicho eso es que Umbrella y yo no nos llevamos precisamente bien se produjo un accidente y una contaminación biológica en uno de sus laboratorios aquí bueno aquí mismo hace seis semanas mucha gente murió y ahora esto Carlos se ablandó un poco por el calor de su mano Jesús era un idiota al que le encantaba cualquier monada y ella en verdad era muy atractiva pues Carlos Oliveira dijo a su servicio tranquilo niño sal de la ciudad dice el tal Trent pero estás seguro de que quieres viajar con alguien que a lo mejor acaba matándote será mejor que te aclares antes de despejar bueno tú estúpidamente con la estupenda señorita Valentine empezó a discutir consigo mismo de forma inmediata sí será mejor que tenga cuidado pero ¿qué la vas a dejar sola en mitad de esta situación? ha dicho que el monstruo va por ella gastaba bromas sobre ello algunas veces pero no era un machista en absoluto Jill era capaz de cuidar de sí misma y ya lo había demostrado más que de sobra y si resultaba que era una espía que trabajaba para Umbrella entonces se merecía lo que le estaba pasando yo no me sentiría bien si nos marcháramos sin intentar al menos encontrar a alguno de los demás dijo por fin se dio cuenta de que era verdad ya sabía que existía un modo de salir de la ciudad una hora antes la idea le hubiera parecido ridícula sin embargo en ese momento pertrechado con la información que le habían proporcionado Trent todo había cambiado todavía estaba atemorizado de eso no había duda pero conocer un poco la situación la hacía sentirse en cierto modo menos vulnerable a pesar de todos los riesgos quería explorar unas cuantas manzanas más antes de marcharse de la ciudad quería intentar al menos ayudar a alguien quería tiempo para pensar para decidirse de una vez bueno eso y saber que ella ha podido sobrevivir si ella lo ha conseguido yo también puedo vi esa puerta que dices la que está cerca del edificio del periódico ¿no? ¿por qué no nos reunimos allí? o mejor todavía en el tranvía Jill frunció el entrecejo pero luego asintió ok volveré al restaurante mientras tú eches un vistazo por ahí te esperaré en el tranvía en cuanto pases la puerta sigue el sendero y mantente a la izquierda verás los cuarteles que indican dónde está Long Lake Yard ninguno de los dos habló durante unos segundos y Carlos notó por el modo precavido en que Jill lo miraba que ella también tenía sus propias dudas sobre él sus recelos le hicieron confiar un poco más en la chica de verdad odiaba tanto a Umbrella tenía sentido que no quisiera demasiado andar con uno de los empleados de la compañía no te vayas sin mí dijo Carlos con intención de que sonara divertido pero le salió tremendamente serio no me hagas esperar demasiado contestó ella sonriéndole Carlos pensó que quizá después de todo fuese una buena persona un momento más tarde Jill se dio la vuelta y se alejó al trote de vuelta por el pasillo por el que habían entrado la observó alejarse mientras se preguntaba si no estaba loco por no irse con ella después de un momento se dio la vuelta y se dirigió caminando con rapidez hacia la otra salida antes de que decidiera cambiar de opinión para alguien que estaba sangrando como un cerdo empalado Mikael se movía con rapidez sorprendente Nikolai había seguido el rastro de gotas oscuras a través de una barricada sobre la garabilla y el asfalto la hierba y los cascotes y todavía no había visto al moribundo quizá moribundo sea un término exagerado si tenemos en cuenta que Nikolai había planeado abandonar la casa si no localizaba al jefe de polotón al cabo de unos minutos pero cuanto más lo buscaba más decidido se sentía en encontrarlo también se percató de que cada vez estaba más furioso como se atrevía a Mikael a intentar escapar de su castigo quien se creía que era para hacerle desperdiciar un tiempo tan precioso y para más frustración Mikael había recorrido bastante distancia hacia el centro de la ciudad si seguía avanzando otra manzana más acabaría de nuevo en el edificio de la comisaría de policía Nikolai abrió la puerta exploró con la vista una estancia vacía y suspiró Mikael sabía que lo estaba siguiendo o eso eso es lo que no tenía sentido común suficiente para tumbarse en el suelo y morir de cualquier manera no podía estar muy lejos atravesó una oficina pequeña y ordenada que al parecer estaba unida a un garage el rastro errático del púrpura de la sangre reluciente destacaba sobre el linoleo de color azul iluminado por las bombillas sin pantalla de techo las salpicaduras parecían estar disminuyendo o Mikael se estaba desangrando lo que parecía poco probable o había descubierto el modo de contener la hemorragia Nikolai apretó los dientes y se tranquilizó a su vez estará débil y ramas despacio quizá estará buscando un sitio donde descansar vi el impacto no puede seguir caminando mucho más lejos entró en el garage oscuro y cavernoso el aire frío estaba impregnado por completo con el olor de gasolina y aceite del motor y con algo más se detuvo e inspiró profundamente estaba seguro de que alguien había disparado con una arma allí y hacía poco avanzó con rapidez y en silencio por el suelo del cemento rodeado por una furgoneta blanca que bloqueaba una de las filas de coches y vio lo que parecía ser un perro tirado en la mitad de un charco de sangre con su extraño cuerpo doblado en posición fetal se apresuró a acercarse a aquello asqueado y emocionado a la vez lo habían advertido sobre los perros y sobre la rapidez que le resultaba bueno ser infectados sabía que las investigaciones sobre sus posibilidades como armas biológicas se habían llevado a cabo en la mansión Spencer y se lo consideró demasiado peligroso cuando atacaron a sus propios cuidadores no se los podía entrenar y el ritmo de corrupción de sus cuerpos era más elevado del que los demás organismos lo cierto era que el animal medio despellejado que tenía a sus pies tenía el aspecto y desprendía el mismo olor que un trozo de carne cruda que había pasado bajo el sol demasiado tiempo a pesar de estar acostumbrado a la presencia de la muerte Nicolai sintió que el estómago se le subía a la boca pero siguió estudiando con detenimiento a la criatura seguro de que aquel caser canino había muerto a balazos allí estaban dos agujeros de bala justo debajo del girón de carne desgarrada que era su oreja izquierda pero no eran de una M16 los agujeros eran demasiado grandes Nicolai retrocedió frunciendo el entrecejo alguien aparte de Mikael Victor había pasado por aquel garage en la media hora anterior y lo más probable era que no se tratase de un soldado de la UPSS a menos que llevara consigo un arma personal casi con toda seguridad una pistola Nicolai oyó algo alzó la cabeza con rapidez y centró toda su atención en la puerta de salida situada delante de él y un poco a la derecha un sonido suave y deslizante quizá un humano infectado que rozaba contra la puerta o quizá un individuo herido recostado contra ella y demasiado agotado para abrirla Nicolai se acercó a la puerta esperanzado y sonrió al oír el sonido de la voz de Mikael tensa y exhausta que llegaba desde el otro lado del metal no vete Nicolai abrió la puerta lleno de ansia y borró la sonrisa de su cara mientras estudiaba la situación ante él se abría un patio extenso con una verja y una puerta y repleto de vehículos apilados formado con una barricada inútil otros dos perros muertos estaban tirados en el suelo frío Mikael yacía al lado de la puerta del garage intentando desesperadamente alzar su rifle su cara pálida estaba cubierta de gotas de sudor y las manos le temblaban de forma incontrolable a cinco metros de él la mitad de una persona se arrastraba en su dirección sobre las puntas destrozadas de sus dedos sin uñas y sin carne el rostro de aquello no se sabía si hombre o mujer estaba podrido y mostraba una sonrisa ya permanente avanzaba de modo lentísimo pero constante por lo que se veía ya no tenía la parte inferior del cuerpo desde luego carecía de sistema digestivo pero eso no parecía impedir que el infectado desease seguir comiendo me hago el héroe y salvo a mi jefe de serte borrado vivo o disfruto el espectáculo Nicolai ayúdame por favor dijo Mikael entre jadeos y girando la cabeza hacia arriba para mirarlo aquello fue demasiado y Nicolai no pudo resistir la idea de que Mikael se sintiera agradecido con él porque le hubiera salvado la vida le parecía increíble divertida a falta de un término mejor aguanta Mikael le dijo con convicción yo me encargaré de esto se lanzó hacia adelante y saltó por aplastar el talón de la bota contra el cráneo del zombie puso un gesto de asco cuando una gran parte de la piel del cráneo se desprendió del hueso con un sonido húmedo bajó con fuerza el pie de nuevo una y otra vez y aquella criatura antes humana murió por fin con unos crujidos fuertes y líquidos moviendo los brazos de modo espamódico mientras sus dedos sin carne tambaleaban durante un momento contra el asfalto Nicolai se dio la vuelta y se apresuró a arrodillarse al lado de Mikael ¿qué ha pasado? preguntó con una voz llena de preocupación mientras miraba el estómago ensangrentado de Mikael es que te mordió uno de ellos Mikael negó con la cabeza y cerró los ojos como si estuviese demasiado agotado para mantenerlos abiertos alguien me disparó ¿quién? ¿por qué? Nicolai hizo todo lo posible por parecer sorprendido no sé quién ni por qué pensaba que alguien me estaba siguiendo pero a lo mejor solo pensaban que era uno de ellos un zombie bueno lo cierto es que no se aleja mucho de la realidad Nicolai tuvo que sofocar otra sonrisa pensó que se merecía un premio por su gran actuación vi que algunos hombres se salvaban si podemos llegar al punto de evacuación y llamar a los transportes la torre de reloj de San Michael era el supuesto punto de evacuación y era allí donde en teoría debían llevar a los ciudadanos supervivientes Nicolai sabía la verdad que lo primero que bajaría sería un equipo de reconocimiento disfrazado de asistencia médica de emergencia y que no parecían más helicópteros a no ser que un Bruela lo ordenara puesto que lo más probable era que todos los jefes de escuadra estuviesen muertos Nicolai se preguntó si algunos de los soldados sabrían aquello de la evacuación entre comillas aunque supuso que no era algo importante no afectaría de ningún modo sus planes se dio cuenta de que no estaba disfrutando de aquella situación tanto como había pensado Mikael era demasiado confiado hasta un grado patético era un desafío tan grande como cazar a un perro amistoso también era casi vergonzoso ver cómo se había rendido al dolor no creo que estés en condiciones de viajar dijo Nicolai con frialdad no estoy tan mal duele de la mierda y he perdido sangre pero si puedo recuperar el aliento si descanso unos cuantos minutos no tiene muy mala pinta parece mortal de hecho creo que Nicolai se cayó de forma inmediata cuando la puerta del garage abrió justo ante ellos con un movimiento lento y fluido y uno de los soldados del VCS apareció tras ella los ojos se le iluminaron de alegría cuando los vio y bajo su rifle de asalto pero solo un poco no del todo señor cabo Carlos Oliveira escuadra pelotón delta yo mierda me alegro de verlos Nicolai se limitó a sentir furioso más allá de toda medida cuando Carlos se acunclilló a su lado y comenzó a revisar la herida de Mikhail mientras hacía preguntas estúpidas estaba seguro con un 99% de certeza que podría matarlos a los dos antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando pero incluso ese 1% restante era un riesgo demasiado elevado si tenía en cuenta todo lo que estaba en juego tendría que esperar pero quizá encontraría un modo de sacar ventaja de aquella circunstancia nueva y si no bueno la gente le da la espalda de forma constante a sus amigos no es así y ninguno de los dos tenía motivos para pensar que Nicolai no fuese precisamente eso ¿cómo decía el refrán? era algo sobre un obstáculo era en realidad una oportunidad disfrazada todo iba a salir perfectamente bien capítulo 11 Yu se detuvo casi patinando delante de la puerta que daba el ayuntamiento llevaba dos de las gemas en una mano apretada y sudorosa la zona parecía despejada al menos la parte que ella podía ver pero el restaurante estaba vacío a su regreso el némesis había desaparecido y eso significaba que tenía que darse prisa no sabía cómo pero lo cierto es que estaba rastreándola y Yu quería marcharse de una vez su carrera a toda velocidad por los callejones en la parte posterior del restaurante la habían dejado casi sin aliento y bastante atemorizada estuvo a punto de caerse al suelo al tropezar con el cuerpo de una criatura casi inconcebible que habría sido incapaz de ver en aquella negrura cerrada sin embargo la silueta oscura de garras múltiples había sido más que suficiente para que siguiera corriendo no se parecía nada que hubiera visto antes aquello y la amenaza de la persecución inevitable del némesis le habían provocado un leve ataque de pánico Yu lo había utilizado para aumentar la velocidad de su carrera aunque ya se había esforzado por mantener el control de sus actos sabía por experiencia propia que mantenerse en contacto con los instintos del animal de uno mismo formaba parte vital de la supervivencia un poco de miedo siempre venía bien así que la adrenalina siguiera fluyendo el reloj decorativo y ornamentado estaba situado en una especie de estrado al lado de la puerta colocó la gema azul en el sitio que le correspondía y al hacerlo el cristal con forma de diamante tallado provocó el inicio de una leve zumbido eléctrico una serie circular de luces que rodeaba de las gemas propadeó y se encendió colocó el diamante verde con la misma facilidad e hizo que la cadena de luces en círculos se encendiera por completo se oyó un pesado sonido chirriante y las dos hojas de la puerta empezaron a abrirse dejando al descubierto un sendero umbrío flanqueado por setos descuidados y abandonados no tenía muy mal aspecto desde donde ella estaba entró en el sendero sumido en el silencio y abusó los sentidos hacía frío y estaba oscuro y lo único que se movía era una brisa leve que prometía traer lluvia y que agitaba las ramas de los árboles y arrastraba las hojas a la par que le secaba el sudor de la cara y los brazos distinguió el lejado gemido de un zombi que le llega arrastrado por el viento y vio los primeros resplandores de la luna sobre las piedras del sendero se mantuvo alerta aunque no percibió ningún peligro inmediato y se siguió internando mientras pensaba en Carlos Oliveira estaba segura de que le decía la verdad sobre lo de ser un simple mercenario al servicio de Umbrella y que no tenía ni idea acerca de lo que estaba tramando la verdad bueno disfrazada de la empresa pero sin duda se guardaba algo para él no era tan buen mentiroso como él se creía y su aparente disposición a mentir no era buena señal por otro lado tampoco es que pareciera un tipo muy taimado quizás se trataba de un mentiroso con buenas intenciones o que simplemente no tenía malas intenciones ni en absoluto lo más probable era que tan solo fuese precavido que se dedicara a hacer exactamente lo mismo que ella estaba haciendo fuera como fuera no tenía tiempo de andar interpretando con detenimiento sus actos así que tendría que conformarse con su primera impresión era uno de los buenos si eso iba a servirle o no de ayuda ya era otra cuestión de momento estaba dispuesto a aceptar a cualquier aliado que no tuviese planes de asesinarla pero ¿debería unirme a alguien? ¿qué pasaría si se interpusiese en el camino del Nemesis y... oyó el grito como si respondiera a sus ideas fue una coincidencia maligna que le pareció irreal como si se tratara de un chiste mortífero STARS hablando del demonio mierda ¿dónde está? Jill se encontraba casi en el centro del pequeño parque donde los tres senderos se cruzaban el sonido llegaba de algún punto por delante de ella ¿o era detrás de ella? la acústica del sitio era extraña un patio pequeño que tenía delante hacía que el grito siseante pareciera proceder de todos lados a la vez se giró mirando en todas direcciones pero el sendero por el que había llegado y los otros dos se adentraban hacia la oscuridad del parque abierto hasta desaparecer avanzó un poco hacia el espacio abierto para disponer de una mayor posibilidad de huida y de sitio suficiente para tener más margen de maniobra si al final resultaba ser necesario el sonido de un paso fuerte pesado otro Jill giró la cabeza hacia un lado y allí estaba delante de ella y a la izquierda en el sendero que llevaba al tranvía una oscuridad más densa todavía un poco más allá de su campo de visión tengo que retroceder al periódico o a la comisaría no, no hay modo de que corra más que eso pero está la gasolinería tiene una persiana de cierre metálica y un mogollón de coches entre los que puedo esconderme hacia adelante y hacia la derecha un plan sencillo era mejor que no tener ninguno y ya se había quedado sin tiempo para considerar más opciones aparte de esa Jill empezó a correr y el leve repiqueteo de sus botas quedó ahogado por un repentino estallido de movimiento un rugido ahuyante y los fuertes pisotones de unos pies semisintéticos que recorrían el espacio abierto Jill se sintió muy consciente de sí misma de las contracciones de los músculos del palpitar del corazón y del jadeo de la respiración mientras casi volaba por encima de las piedras del sendero llegó en un momento a la pequeña puerta que daba al norte la que la llevaría a casi toda una manzana repleta de coches abandonados más allá de una gasolinera que incluía un garage y un taller de reparaciones hacia no pudo recordar nada más si la calle estaba despejada podría atravesar la zona industrial de la ciudad eso si no tropezaba con ningún grupo de zombies si habían levantado alguna barricada por allí bueno estaría totalmente jodida dejó que su cuerpo bien entrenado hiciera el resto y atravesó con agilidad el hueco de la puerta antes de empezar a correr semi agachada hasta llegar a la seguridad relativa del laberinto de coches y camiones inmovilizados allí sintió como se acercaba la criatura así que se fundió con las sombras y trató de sacar a la luz alguna especie de conocimiento primordial de su papel en aquella casa ella era la presa y tenía que ser tan esquiva como decidido estaba el némesis si lo hacían bien seguiría con vida y la criatura continuaría con hambre si no bueno no había tiempo se acabó pensar el némesis se acercaba a Jill y esta se puso en movimiento Carlos encontró en la oficina del garage media botella de agua cinta aislante y una camisa de hombre todavía metida en su funda de plástico original era lo más parecido a unos suministros médicos estelizados que iba a conseguir se puso de forma inmediata a hacer todo lo posible por Mikhail mientras Nikolai montaba guardia rifle en mano vigilando la zona de automóviles destrozados que se adivinaba en la oscuridad todo el patio estaba en silencio excepción de las exclamaciones jadeantes de Mikhail y del grito lejano de un cuervo Carlos no sabía clasificar las heridas mucho más allá de lo que había aprendido con los primeros auxilios básicos pero le apreció que la herida de Mikhail no tenía un aspecto demasiado malo la bala la había atravesado el costado de forma limpia un poco más arriba del hueso izquierdo de la cadera dos o tres centímetros más hacia el interior del cuerpo y hubiera sido fatal un tiro en el hígado o en uno de los riñones era una sentencia de muerte sin embargo tal como había ocurrido lo más probable era que tan solo le hubieran perforado la parte inferior del intestino grueso era una herida que al final lo mataría si no recibía tratamiento médico pero con aquella tensión médica inmediata podría sobrevivir durante el tiempo suficiente Carlos limpió y vendó la herida tapándola con compresas pegadas con cinta aislante y rodeándola la cintura y el torso con tiras de tela sacadas de la camisa para mantener la presión el jefe de pelotón parecía tener controlado el dolor aunque sentía náuseas y un cierto mareo por la pérdida de sangre Carlos se dio cuenta por el rabillo del ojo de que Nikolai se estaba moviendo acabó de poner unas cuantas tiras de cinta aislante sobre las ventas y levantó la mirada vio que el jefe de escuadro había sacado un ordenador portátil de su mochila y estaba tecleando con expresión concentrada se había colgado el rifle del hombro y permanecía en cunclillas al lado de una camioneta destrozada señor esto Nikolai ya acabé aquí dijo Carlos mientras se ponía en pie Mikhail había insistido en que dejaran de utilizar las formalidades relativas del rango insistiendo en que la situación exigía flexibilidad Carlos había mostrado de acuerdo aunque no le pareció que a Nikolai le gustara mucho aquello el tipo parecía más bien de los que le gustaban hacerlo todos siguiendo el manual de instrucciones y ordenanzas Mikhail pálido y con cara de cansancio se incorporó un poco y se quedó apoyado sobre los codos ¿hay alguna manera de que podamos utilizar eso para pedir que no se evacúen? preguntó con voz débil Nikolai meñó la cabeza y dejó escapar un suspiro cerró el ordenador y lo metió otra vez en la mochila lo he encontrado en la comisaría y pensé que a lo mejor podría ser útil podría ser que tuviera alguna lista de locaciones de las barricadas o más información sobre este desastre y no habido suerte Nikolai se acercó a ellos con una expresión resignada en la cara no creo que nuestra mejor opción es intentar llegar hasta la torre del reloj Carlos frunció el entrecejo Trent le había dicho que en la torre se guardaba un arsenal y que después debería dirigirse hacia el norte desde allí entre lo del tranvía de Jill que se dirigía al norte y aquella información nueva estaba empezando a sentirse acosado por las condisidencias porque a la torre del reloj fue Mikael quien contestó con voz débil por la evacuación se suponía que era allí donde teníamos que llevar a la gente que salváramos para indicarle a los helicópteros de rescate que se acercaran las campanas del reloj de la torre están preparadas para sonar siguiendo un programa de ordenador y cuando se utiliza ese programa se pone en marcha un sistema que emite una señal de baliza toquemos las campanas y los helicópteros vienen genial no Carlos se preguntó por qué nadie se le había ocurrido proporcionarles esa pequeña pieza de información cuando se reunieron para repasar el plan final pero decidió no preguntar sobre eso ya no importaba en aquellos momentos tenían que llegar al tranvía no conocía mucho a Nikolai pero Mikael no era una amenaza de ninguna clase al menos en aquellas condiciones necesitaba que lo llevaran a un hospital Trent le había dicho que había uno no muy lejos de la torre del reloj pero Umbrella tiene ojos y oídos por todas partes no les había pasado lo mismo que a él habían luchado y habían visto morir a sus camaradas se habían perdido habían buscado un modo de salir de aquel sitio y habían acabado allí lo único que pasaba era que se sentía extraño por tener a dos personas más involucradas en todo aquello Trent había hecho que pusiese en cuestión a todo el mundo y sus motivos para actuar de según bueno su mejor modo no hacía más que preguntarse quién estaría involucrado en aquella supuesta conspiración de Umbrella y preocuparse sobre lo que podía y lo que no podía decir además Umbrella también los ha jodido a ellos porque iban a querer ayudar a los cabrones que nos han metido en toda esta mierda puede que Trent me haya dicho la verdad pero él no está aquí ellos sí lo están y necesito su ayuda seguro que Jill no pondría ninguna objeción a tener unos cuantos soldados profesionales más a su lado hay un tranvía que podemos utilizar para salir de aquí dijo Carlos por fin creo que lleva justo hacia la torre del reloj está cerca de aquí hacia el oeste y con todos esos bichos en busca de carne fresca podríamos utilizarlos para salir de la ciudad bueno suponiendo que las veías estén despejadas es genial está seguro de que se encuentran condiciones para funcionar Carlos dudó por un momento y después se encogió de hombros en realidad no lo he visto todavía me encontré con un agente de policía supongo una mujer fue ella quien me lo dijo está de camino hacia el tranvía para comprobar cómo está y me dijo que me esperaría allí yo quería ver si encontraba alguien más para bueno marcharme de aquí casi se sentía culpable por hablarles de ella y se dio cuenta de repente que estaba permitiendo que lo afectaba bueno lo afectara mejor dicho toda aquella estupidez sobre espías y demás que le había contado Trent ¿por qué no iba a hablar con Jill? ¿o por qué no hablar de ella? ¿a quién diablos le importaba? Mikael y Nikolai intercambiaron una mirada y luego ambos asintieron Carlos se alegró por fin tenían un plan de verdad un programa de acción lo único peor que estar metido hasta el cuello en mierda era estar metido hasta el cuello en mierda sin saber qué hacer vamos dijo Nikolai Mikael ¿estás preparado? Mikael asintió y entre Carlos y Nikolai lo pusieron en pie y se repartieron el peso de la forma más equitativa posible entraron en el patio del garage y casi habían llegado a la oficina cuando Nikolai soltó una imprecación en voz baja ¿qué pasa? preguntó Mikael cerrando los ojos y respirando con dificultad los explosivos contestó Nikolai no puedo creerme que me haya olvidado por qué vine hacia aquí es que después encontrar a Mikael así ¿explosivos? preguntó Carlos una vez sí después de que los zombies nos atacaran a mí y a mi escuadra Nikolai tragó saliva y su esfuerzo por mantener la compostura fue obvio después de que los zombies nos atacaran acabé cerca de una zona de construcción allá por el distrito industrial creo que me estaban echando abajo un edificio y vi unas cuantas cajas vacías con señales de advertencia de que llevaban explosivos también había un camión con las puertas cerradas así que iba a echar un vistazo al interior para 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 ver qué es lo que podía encontrar allí y apareció otra oleada de zombies miró a Carlos directamente a los ojos se lo pensarán dos veces antes de sacarnos en grupos y tenemos unos cuantos cartuchos de dinamita para que tirarles ¿no? ¿crees que pueden llegar al lugar hasta el tranvía sin mí? ¿puedo reunirme con ustedes ahí? no creo que debamos separarnos dijo Mikhail tendremos más oportunidades de sobrevivir si si lo querramos encontrar un modo de mantenerlos alejados de nosotros lo interrumpió Nikolai no nos podemos permitir quedarnos sin munición no sin algo para respaldarnos y también tenemos que tener en cuenta a las demás criaturas Carlos tampoco creía que lo de separarse fuera tan buena idea pero al recordar la criatura que había justo afuera del restaurante ¿y qué del otro tipo que nos encontramos dentro del restaurante? Jill dijo que la perseguiría de nuevo muy bien admitió Carlos te esperaremos en el tranvía bien no tardaré mucho Nikolai se dio la vuelta sin decir ni una sola palabra más y se alejó con rapidez hasta salir del garage e internarse en la oscuridad de la noche Carlos y Mikael siguieron avanzando en silencio con dificultad ya habían atravesado la oficina y estaban en la calle antes de que Carlos se diera cuenta de que Nikolai ni siquiera le había preguntado cómo llegar hasta el tranvía Nikolai tuvo que controlar la fuerte ansia de sacar y echar de nuevo un vistazo al ordenador en cuanto estuvo fuera de la vista había desperdiciado tiempo más que suficiente jugando a ser un jefe de escuadra magnífico con aquellos dos soldados de pacotilla de hecho ya habían pasado 19 minutos desde que el capitán Davis Chan había transmitido su informe de perro guardián desde la oficina de ventas de todavía umbrella a unas dos manzanas del aparcamiento y si Nikolai tenía mucha suerte aún podría pillar a Chan mientras comprobaba la posible información que le hubieran pasado a él o intentaba acceder a la base de datos de la oficina Nikolai atravesó el trote de un callejón estrecho repleto de moscas y saltando por encima del bastantes cuerpos tirados a todo lo largo eso sí procurando hacerlo por la parte inferior de los cuerpos por si alguno no estaba muerto del todo fue justo lo que pasó uno de aquellos cadáveres casi al final del callejón alargó una mano e intentó agarrarlo por la bota izquierda Nikolai saltó hacia un lado sin apenas esfuerzo y sonrió un poco al oír su gemido lleno de frustración fue casi tan patético como Mikhail Carlos Oliveira era harina de otro costal era duro más duro de lo que parecía y desde luego mucho más inteligente por supuesto no era rival para él pero Nikolai tendría que librarse de su presencia más tarde o más temprano oh no podría pasar por completo de toda farsa Nikolai cruzó una puerta metálica que había a su derecha y entró en otro callejón sembrado de restos humanos consideró todas las opciones que se disponía mientras seguía corriendo no tenía ningún motivo por el que tuviera que ir hasta la torre del reloj solo debía llegar hasta el hospital y no necesitaba subir al tranvía jugar con Mikhail y con Carlos era divertido pero eso bueno eh era más un capricho que una necesidad e incluso podía dejarlos vivir si algo así lo requería sonrió mientras doblaba una esquina del callejón serpenteante qué gracioso tendría aquello deseaba ver cómo se desmoronaba de repente la confianza en sus miradas al darse cuenta de lo estúpidos que habían sido tic 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 Nikolai se detuvo en seco y se quedó inmóvil al comprender de forma inmediata que era aquel sonido garra sobre piedra por delante de él un repiqueteo casi suave que procedía de las sombras situadas a la izquierda por encima de él la única luz disponible estaba a su espalda en la esquina era una de esas bombillas florecentes de seguridad que apenas irradiaba luz para iluminarse a sí misma retrocedió hasta ahí y el repiqueteo se hizo más rápido y cercano aunque seguía sin poder ver a la criatura vamos déjate ver gritó sintiéndose frustrado por sufrir otro ejemplo de casualidad molesta tenía que llegar a la oficina de ventas antes de que Chan se marchara y no tenía tiempo de enfrentarse a uno de los monstruos de Umbrella por mucho que le apeteciera el sonido el sonido ubicó que eran dos oyó el repiqueteo de otras garras sobre el cemento pero a su derecha justo donde había estado un poco antes al mismo tiempo un aullido espantoso resonó en la oscuridad que se abría ante él era el sonido de la locura como si estuviera desgarrando un alma en mil pedazos y de repente allí apareció de un salto procedente de la oscuridad aullando mientras la otra criatura se unía a su cántico enloquecedor como si tuviera bueno el infierno encima con sonido estéreo Nikolai vio alzadas en el aire las garras retorcidas de la que tenía delante las mandíbulas chasqueantes de las que bueno escapaban hilos de saliva los ojos brillantes y parecidos a los de un insecto y supo que el otro monstruo tan solo se encontraba un segundo detrás de él y que estaba viendo preparándose para saltar incluso cuando el primero todavía no se había posado en el suelo Nikolai empezó a disparar y el tableteo del fuego automático quedó ahogado por el coro de aullidos los proyectiles impactaron contra la primer criatura y su chillido cambió de tono antes de desplomarse entre temblores a poco más de tres metros de él a continuación y sin dejar de disparar Nikolai se puso en conclillas y se dejó caer hacia atrás rodando sobre su costado derecho en un único movimiento fluido la segunda criatura lanzada a la carga estaba a menos de dos metros cuando la acercó con la ráfaga y varios chorros de sangre aparecieron en su exo esqueleto negro y brillante como si fueran fuentes carmesíes al igual que el primer monstruo se estremeció y tembló antes de detenerse por completo y su aullido augudo se convirtió en un gorgoteo antes de quedar en silencio Nikolai se puso en pie intranquilo ya que no estaba seguro de qué especie pertenecía aquella criatura quizás eran de los chupacerebros o alguno de los deimos más anfibios otra rama de las razas con patas múltiples había esperado la ferocidad y el modo de ataque pero no se había dado cuenta de lo tremendamente veloces que eran así hubieran tardado un segundo más no tenía tiempo para pensar en ello debía darse prisa avanzó pasando con rapidez por encima del revoltijo sangrante de miembros oscuros y echó a correr en cuanto los dejó atrás sintió que se serenaba más con cada paso que lo alejaba de las criaturas muertas y también una oleada de satisfacción que le surgía del interior eran veloces pero él lo era más y con unos monstruos como esos sueltos por la ciudad no tendría que andar preocupándose por Mikael por Carlos o por cualquiera que estuviese intentando escapar de su destino si no se daba él mismo el gusto de matarlos podría disfrutar con la certeza de que sus camaradas caerían bajo las garras de cualquiera de las docenas de horrores que populaban allí sus inadecuados reflejos les fallarían y su falta de habilidad sería su muerte segura Nikolai empuñó con más fuerza el M16 y su sensación de euforia añadió impulso a cada paso que daba Raccoon City no era un lugar apto para los débiles pero él no tenía nada que temer Capítulo 12 la persiana metálica que cerraba la parte delantera de la tienda de piezas de recambio estaba bajada pero Jill logró entrar por el garage gracias a una puerta lateral la tienda tenía aspecto de ser bastante resistente lo bastante protegida como para que no entrara ningún ladrón normal y desde luego ningún zombie pero a Jill no le cabía ninguna duda de que si Nemesis se proponía entrar lo más probable era de que lo lograra tendría que mantener la esperanza de que no la hubiera rastreado hasta aquel lugar no tenía ni idea cómo era que podía rastrearla por el olor no le parecía muy probable había llegado en silencio y sin apenas respirar a la gasolinería había pasado de una sombra a otra mientras oía los pasos estruendosos de Nemesis mientras la buscaba entre aquella multitud de coches abandonados si lo hubiese podido localizar por el olor ya la habría atrapado aunque también se preguntaba cómo era posible que aquel monstruo supiera quién era ella de un modo tan específico si se cruzara con otra mujer con el aspecto de Jill la confundiría con ella Jill atravesó el garage bien iluminado y sus botas provocaron unos leves chasquidos húmedos contra el suelo pegajoso por la grasa y el aceite por la cabeza le pasaban ideas mientras comprobaba la distribución del local y las puertas no sabía cómo habían programado al Nemesis para que encontrara y matase a los miembros de los Stars y tampoco por qué parecía interrumpir su persecución de vez en cuando Brad estaba muerto así que el único miembro de Stars que quedaba con vida en Raccoon City era ella a menos que el jefe de policía Irons había sido un miembro del equipo B unos 20 años antes y lo más probable era que todavía estuviera en la ciudad Jill negó con la cabeza aquello era ridículo Chris había descubierto suficiente información sobre Irons para que todos tuvieran la certeza casi completa de que llevaba años trabajando para Umbrella lo mismo que sospechaban del ministerioso señor Trent la diferencia era que Trent parecía estar más que dispuesto a ayudarlos mientras que Irons no era más que un cabrón asqueroso siempre ávido de dinero y que no le importaba a nadie más que él si Irons estaba en la lista de presas de Nemesis a Jill le parecía bien salió del garage y entró en lo que era una combinación de oficina y sala de descanso había una máquina de refrescos una mesa pequeña con un par de sillas y un escritorio abarrotado de papeles Jill probó a llamar por teléfono por pura rutina pero no yo nada en absoluto tal y como esperaba y ahora supongo que me quedo esperando dijo en voz alta a nadie en concreto mientras se recostaba contra bueno un mostrador si Nemesis no aparecía en unos minutos saldría de nuevo y se dirigía al tranvía se preguntó si Carlos ya estaría allí y se habría encontrado algún superviviente de su pelotón ¿cómo se llamaba el grupo? ¿contra medidas no se que de Umbrella? lo más probable era de que se tratara de una de las ramas medio legales de la compañía de haber tenido éxito habría sido una buena publicidad en cuanto la noticia hubiera salido de Raccoon City los ejecutivos de Umbrella podrían haber elogiado a su fuerza de intervención y haber contado a los medios la comunicación de forma tan rápida y decisiva en que habían actuado cuando se dieron cuenta de que había ocurrido un accidente claro ellos no lo habrían llamado accidente porque eso significaría que habían actuado de forma negligente seguro que ya tienen un chivo expiatorio preparado listo para que le cuelguen el muerto algún desgraciado al que le puedan atribuir la muerte de miles de personas eso no ocurriría si ella podía impedirlo no si podían sus amigos de un modo u otro la verdad saldría a la luz tenía que hacerlo Jill se dio cuenta de que habían unas cuantas herramientas esparcidas alrededor algunas llaves de tubo un par de palancas y se le ocurrió que quizá no iría mal llevar unas cuantas para el tranvía sería una frustración llegar allí y acabar necesitando un simple destornillador cualquier cosa que la que tuvieran que regresar al garage Jill no tenía ni idea de mecánica pero quizá Carlos tenía algo de experiencia con el tema un ruido astruendoso se escuchó Jill se agazapó con rapidez detrás del mostrador en cuanto oyó aquellos golpes de la puerta lateral del garage sonaban de un modo regular e insistente ¿Nemesis? no los golpes eran fuertes pero no poderosos ¿era un mano o...? el debil gemido hambriento le llegó a través de la puerta que al primero se unió un segundo después un tercero y más y más hasta llegar a ser auténtico coro infectados por el virus y por el ruido parecía ser un grupo bastante numeroso el alivio que sintió cuando se dio cuenta de que no se trataba de Nemesis desapareció con rapidez una docena de zombies aporreando la puerta era el equivalente a un anuncio luminoso donde se pudiera decir comida fresca ¿y ahora? ¿cómo es que iba a salir de ahí en silencio? aquel plan tan sencillo esperar a escondidas a que Nemesis se marchara si había ido a la mierda necesitaba un nuevo plan y sería preferible que fuese uno que no tuviera que trazar en unos pocos segundos Yu soltó un suspiro el nudo de miedo en su estómago se había convertido en algo tan constante que ya ni lo notaba los infectados siguieron arrastrando los pies y gimoteando mientras golpeaban de modo infructuoso la puerta quizá podría revisar todas sus opciones tenía un poco de tiempo para matar llegaron al tranvía sin más problemas Carlos sintió algo de esperanza cuando entraron a trompicones en el patio de la estación iluminada por todo un montón de restos en llamas que se extendía por uno de sus costados no había zombies ni monstruos ni Mikael bueno él no parecía estar empeorando la puerta del ayuntamiento estaba abierta cuando llegaron a ella había una docena de joyas colocadas en una especie de reloj pared situada sobre un pedestal lo que significaba que Jill ya había pasado por allí Carlos sabía que ella lo conseguiría pero se sintió aliviado de todas maneras allí está dijo Mikael y Carlos se limitó a sentir entrecerrando los ojos cuando una bajarada de humo maloliente los alcanzó a su derecha había un gran edificio antiguo que tanto podía tratarse de las cocheras del tranvía como del mencionado ayuntamiento delante de ellos detrás de una pila de cajas que les bloqueaban el paso había un tranvía de diseño antiguo con la pintura roja un poco desvaída Carlos vio al acercarse que había otro vagón unido al primero aunque quedaba casi oculto por la sombra de un edificio cercano lo más probable era que Jill ya lo estuviera esperando en uno de ellos Carlos echó a un lado varias cajas en unos cuantos empujones de cadera mientras Mikael se enderezaba un poco apoyado con una mano contra la pared de la estación ya casi hemos llegado dijo Carlos Mikael le sonrió a duras penas apuesto que estás deseando tirarme de culo en un asiento más estoy deseando sentar mi propio culo para salir de aquí billete solo de ida por favor Mikael logró soltar una breve carcajada a eso me apunto pasaron bajo la sombra del edificio mientras Carlos observaba las ventanas de la tranvía en busca de alguna clase de movimiento no vio nada lo que era peor no sintió nada aquel lugar estaba desierto en silencio y sin vida Jill Valentine espero que estés echando una siesta ahí adentro la puerta corredera del primer vagón del tranvía estaba cerrada por dentro para alivio de los dos la del segundo no lo estaba Carlos aseguró de que el vagón estuviera vacío por completo y después ayudó a Mikael a subir a bordo hasta sentarlo en un asiento al lado de la ventana en cuanto el jefe del pelotón estuvo sentado se deslizó hacia tumbarse a lo largo del banco y pareció quedarse medio dormido voy a echarle un vistazo al otro vagón y luego a ver si puedo encender las luces le dijo Carlos Mikael se limitó a soltar un gruñido por toda la respuesta no le sorprendió descubrir que Jill tampoco estaba en el otro vagón pero al menos encontró el panel de mandos eléctricos al lado del asiento del conductor pulsó uno de los botones y se encendió una hilera de bombillas del techo que iluminaron el suelo desgastado de madera y las cubiertas de vinilo rojo de los asientos acolchonados que se alineaban a lo largo de los laterales del vagón Jill ¿dónde estás? murmuró Carlos estaba empezando a preocuparse por ella de verdad si le había ocurrido algo se sentiría culpable al menos en parte por no acompañarla hasta el restaurante Mikael se mantenía consciente a duras penas Carlos se inclinó sobre él pero parecía más en un estado de sueño que de coma lo más probable era que ese descanso fuese lo mejor para él mientras no lo pudieran examinar en un hospital había un panel de control abierto en la parte trasera del vagón y Carlos se arrodilló para revisar el interior el corazón le dio un vuelco cuando se dio cuenta de que se trataba de una parte del sistema de energía primaria y que se habían llevado algunos componentes del mismo no tenía ni idea sobre tranvías pero no hacía falta ser un genio para comprender que no se puede poner en marcha un vehículo cuando le han arrancado varios cables sobre todo en un sistema tan antiguo como aquel por lo que parecía también faltable de un fusible ¡hijo de la chingada! susurró y oyó una risa débil a su espalda conozco el chicano suficiente para saber que no deberías decir algo así delante de tu madre dijo Mikael ¿qué pasa? falta un posible contestó Carlos y tenemos que arreglar estos circuitos supongo que al final tendremos que hacer un puente justo al nordeste de aquí empezó a decir Mikael pero tuvo que detenerse para recuperar el aliento con unos cuantos jadeos hay una gasolinera con un garage y una tienda de recambios es uno de los puntos señalados en el mapa más allá ya están las afueras lo más seguro es que allí haya piezas y herramientas Carlos lo pensó un instante no quería dejar solo a Mikael y Jill o Nikolai aparecerían en cualquier momento pero no iremos a ningún sitio sin un cable eléctrico y un fusible de gran amperaje además Mikael está cada vez peor ¿tengo elección acaso? muy bien está bien dijo Carlos con un tono de despreocupación mientras se acercaba a Mikael lo miró preocupado por el enrojecimiento de sus mejillas y la palidez de su frente supongo que tendré que acercarme a echar un vistazo ¿quieres venir? ten mucho cuidado Carlos asintió intenta dormir un poco si aparece alguno de ellos diles que volveré enseguida Mikael ya se estaba quedando dormido claro murmuró Carlos comprobó el rifle de Mikael y estaba cargado lo colocó al lado del asiento colchonado al alcance de su compañero rebuscó en su mente algo más que decir algunas palabras de ánimo y por fin se limitó a darse cuenta y a darse la vuelta para dirigirse a la puerta de salida Mikael no era ningún estúpido y sabía lo que había en juego y su propia vida entre muchas otras cosas Carlos inspiró profundamente y abrió la puerta rezando para que la gasolinera no estuviera demasiado lejos Chan ya se había marchado y no solo no tenía algún modo de saber en qué dirección se había marchado sino que además Nikolai no lo había pillado por poco el ordenador desde el que al parecer había enviado su último informe todavía estaba caliente y el cristal de la pantalla del monitor aún soltaba chasquidos por la electricidad estática Nikolai agarró la pantalla en un súbito ataque de rabia y la lanzó al otro lado de la oficina pero no se quedó satisfecho con la exposición tan tibrial de fragmentos de cristal y trozos de plástico barato lo que él quería era sangre si Chan regresaba a aquella oficina Nikolai le daría una paliza tremenda antes de acabar con su vida recorrió una y otra vez a grandes zancadas la pequeña oficina furibundo se burla de mí con su ignorancia es tan estúpido tan inútil ¿cómo puede alguien tan inferior seguir con vida? Nikolai sabía que aquella clase de pensamientos no eran muy racionales pero estaba enfurecido con Chan Davis Chan no merecía ser un perro guardián ni siquiera merecía vivir fue recuperando poco a poco el autocontrol respirando profundamente y obligándose a sí mismo a contar hasta 100 de dos en dos el juego no había hecho más que empezar además el plan de Nikolai dependía de que poseyera la información que un bruela deseaba tener y si quería robar esa información tenía que darles algo de tiempo a los demás perros guardianes para que recogieran los datos precisos los informes de campo diarios no eran más que resúmenes muy sumarios de las condiciones existentes y del número de víctimas que se utilizaban básicamente para llevar un control de los agentes la información importante de otros documentos descubiertos o de archivos encontrados en los ordenadores los agentes sólo transmitían aquel tipo de información por modem si las consideraban importancia crítica o vital bueno mientras aguardo puedo echarles un vistazo a mis camaradas que me esperan en el trampía Nikolai dejó de caminar arriba y abajo al darse cuenta de lo mucho que había disfrutado engañando a Carlos y a Mikhail de algún modo el hecho de que hubiese dos personas más había convertido el juego en algo mucho más emocionante sospecharían algo de él que estarían comandados sobre bueno una marcha repentina qué pensaban de él y cómo sería observar la lenta y dolorosa muerte de Mikhail ver cómo iba perdiendo poco a poco su capacidad de razonamiento mientras el joven Carlos esforzaba en vano por recuperarse bueno a dificultades Nikolai podía inutilizar el mecanismo que hacía sonar las campanas cuando llegaran a la torre del reloj quizás ofrecería voluntario como si todo fuera un valiente para él para buscar el hospital y regresar con material médico se echó a reír de repente fue un sonido bastante áspero que resonó en el silencio de la estancia de todas maneras tenía que matar al doctor Aquino el científico que debía informar desde el hospital el que estaba trabajando sobre la vacuna y sabía que al doctor le había ordenado que supervisara la destrucción de ese mismo hospital antes de marcharse de Raccoon City para de ese modo eliminar cualquier prueba que pudiera existir sobre toda aquella investigación también quedaban algunos espécimenes de armas biológicas encerrados en el hospital ejemplares con los que Umbrella había decidido abandonar toda investigación eran los cazadores de la serie Gamma por lo que al hacer estallar por los aires el hospital Umbrella conseguía dos objetivos por el precio de uno al parecer los cazadores Gamma no eran lo bastante efectivos para el coste que tenían aunque por lo que Nikolai sabía se habían producido discusiones bastante fuertes sobre la conveniencia o no de destruir los prototipos si pudiese traer a Carlos hasta un lugar donde estuviera que enfrentarse con ellos Nikolai conseguiría una información valiosa de cosecha propia que también podría vender además de ese modo también cumpliría dos objetivos con una sola acción todo encajaba como si existiese una especie de simetría en a ello abandonaría la idea por completo si algo salía mal por supuesto o si descubría que interfería con su plan no era idiota pero disponer al menos un proyecto como aquel para llenar el camino libre impediría que se sintiera frustrado Nikolai se giró y se dirigió hacia la puerta sintiéndose divertido por aquella pequeña extravagancia Raccoon City era una especie de reino encantado donde él era el gobernante con la capacidad para hacer lo que quisiera cualquier cosa que desease mentir asesinar disfrutar de la gloria de observar la derrota de otro individuo todo eso estaba a su alcance y además le iban a pagar se sintió recuperado había llegado el momento de jugar un poco más con el otro individuo con el otro individuo